Un vistazo por Twitch o por donde sea, para ver si pone eso que te he dicho, eso que ponga, estamos emitiendo en Clash of Clans. Sí, voy ahora, ¿por Twitch o Facebook? Donde te la gana. A ver, vamos a ver, ahora lo que voy a ver, ahora voy a intentar... Pues sí, está retransmitiendo. Sí, ya está. A ver. Este todavía no me retransmite, a ver. Sí, está enganchado. Se supone que estamos ya las tres plataformas. Vale, aquí estoy. En Twitch sí que tarda un poco más, ¿no? Sí, es que... El vistazo que lleva es como de dos minutos. En Twitch pone Apex Legends. Escucha, pues he puesto Clash of Clans, tío. Lo que pasa que ya no sé ni cómo ponerlo ya. A ver, a lo mejor es que tarda tiempo en cargar. Sí, a mí me sale también Apex Legends. Apex Legends, seguí, 32.000 espectadores. ¿Por qué me pone eso? Para eso, pones un charlando. Claro, güey. Te vale. Oye, pues yo creo que entraría mucha más gente y se quedarían, ¿eh? Por el cachondeo y la risa que no ha hecho. Claro, claro. Hombre, yo creo que ganas más charlando y reaccionando a vídeos por ahí que haciendo tú el... O sea, que transmitiendo, tío. Haces más al tonto por ahí y ganas más. O sea, pero lo que van a querer es cámaras y yo la cámara... Eh, Nicolás, saluditos. Pero claro, eso, hombre. Tengo una imagen, tengo un negocio, tío. Tengo ese guapa. Se nos puede ir y que diga, mira, el que insulta a todo el mundo por Twitch, mira. El director de la residencia. Oye, no te dejo a mi madre ni de coña. Ayer el zoquete ese que te empezó a llegar todo no sé qué de... Oye, ¿habéis visto lo del Discord de hoy? Sí, no, ese yo ya tuve ya para despertar y todo. Y yo me callé este tío. El Discord de ayer, yo no sé quién ha sido el payaso que lo ha hecho. Ahora, bueno, ahora lo comentaremos. Pueda vida calvo, Cristian, saluditos. El social, saluditos. Ah, mira, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Escucha, pero ¿todavía sale? Porque yo he estado... Pues yo lo... Sí, sí, claro que sí. A las 2 de la mañana, ¿no? A las 1 y 59 de la mañana, ¿no? Claro. A la hora de acabar el mini, más o menos. Yo he baneado a un tío hoy... El que había colgado varias cosas de ahí. Lo que pasa es que, claro, no sé... ¿Sabes lo de los enlaces? El que envió aquí... Pero en todo. No me digas como en canales, que igual ni puede hablar, estaba hablando. Eso sí que no me digas. Bueno... Pero ya no salen los enlaces, ¿verdad? Sí, sale, sí, sale. ¿Siguen saliendo? Hombre, no lo sé. Es que son muchos, ¿eh? De hecho, arriba ponía enlace no válido, pero abajo pone el enlace. Le he dado para comprobar si era no válido o sí que era válido y sí que es válido. Me ha metido en el grupo. Es que no me ha pasado, ¿eh? Ay, no me ha metido ahora, ¿eh, chícaro? ¿Cómo me ha pasado? Ya me ha pasado y ahora yo no me había salido ahí. Me tenía que ver dos tutoriales de YouTube. Es que no se me va a salir. Es que no se me va a salir, es que no se me va a mostrar a mí. Te ha mandado hasta la bienvenida, no te lo pierdas. En todos lados, en todos. Yo flipé y aquí empezó a petarse en el móvil y pum, 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 pum. Y yo, ¿qué suena? Y de repente yo, me... Fuera, abandonar el servidor. Yo pensaba que era algo del juego y le di. Y ahora, ¿cómo coño salgo yo de aquí? Yo he dicho que no lo he sentido. A denunciar el servidor. Que me tienes que ir a YouTube a ver un tutorial, vamos. Bueno, me he tragado dos. A ver, el tal de torneo. Bueno, Elda, saluditos. Buenas. Hola. Hola, Elena. Dime. Hola, hola. He dicho buenas noches, no se me oye, ¿eh? Escuchad, no te haría mucho, perdóneme usted. Ah, yo algo que me he hecho. Algo ahí un poco... 2RQ, URU, URU. ¿A qué tengo que ponerlo? Por lo menos ya. 08. 08, 08. Es que lo he copiado, pero no me lo he copiado, tío. Me estaba poniendo control C, ¿vale? Ya está copiado. A ver, lo pongo por aquí también. Ahora ha salido aquí. Venga, ya lo puedo fijar en Twitch. ¿Todo bien? Bien. A ver, ya está fijado en Twitch. Ahora lo voy a fijar en YouTube. A ver, ve a mi canal. En Twitch sale Apple Legends de esto. ¿Cómo sea eso? Sí. Y en Twitch sale... Oye, ¿y no puedes poner charlando? Y en You no sale nada. Ya, yo creo que es mejor el charlando, ¿eh? Si pones charlando, yo creo que sería un puntazo, ¿eh? Ya, pero no se cambian los... Hostia, mira que ya... Bueno, yo ya salgo, chicos. Hasta luego. ¡Oh, mira! En Facebook también. Juanito Coala, saluditos también. Nicolás Noceti, saluditos. Oh, cuidado. Y no hay forma de eliminar eso, tío. Sí, habrá forma. Pero es que sabe lo que pasa. Como llego muy tarde a casa, pues no me da tiempo a hurgar. Y yo a lo mejor una cosa que te lleve a ti poco tiempo, a mí me lleva mucho. A ver... Tienes de los dragones. Hay que pulsar encima y dejarlo pulsado y darle a eliminar o algo. Lo que pasa es que tú que eres el moderador de la seguridad, tendrás que hacerlo tú. Nosotros no podemos. Claro, pero lo que pasa es que... A ver, en Twitch... Espera. Porque yo tengo una página en la cual me pone eso. Sí, pero a ver, ¿dónde me pone para cambiar eso? A ver, abiertas, análisis, comunidad, contenido, página de grados... Que me da igual, que jugamos a la PSOL de lleno y ya está. Mañana Fortnite. Claro. Escuchamos, si pongo Fortnite sale seguro, macho. Pero Class of Khan... For is Fortnite, entra gente hasta que Khan... Dices tú, hostia, tengo 50 personas, ¿cómo es esto? A ver, configuración, configuración del stream, a ver, si me sale ahora. La configuración, vale, configurar los clips, no, no quiero clip, permiso, los raids, vale, no, pues no se hacen ni raids, tío. Rechazar los raids, mira, yo tengo tantos huevos que digo, mira, los rechazo. ¿Has visto que subieron las Titanides, Calvito? ¿Las? Titanides, de nuevo. Ah, bueno, ¿las van a usar ahora con el nuevo nivel? Escucha, yo la tengo subida, pero todavía no he probado, ¿eh? No lo sé, es que date cuenta que antiguamente se atacaba con Titanides e iba bastante bien ese ataque. Sí, a mí me encantaba. Era un poco lento, porque era un poco lento, pero era muy efectivo. Y la verdad que le vuelven a dar la misma vida que tenían antes. Habrá que probar. Mira, pues así se va a quedar, me da igual. No voy a volgar nada en directo porque si no se nos va a dar el tiempo. Bueno, vamos a ver, Camusino, saludos, cucos, también, saluditos a todo el mundo. Coalita, también, saluditos. ¿Ya hablaste con Emi, Calvo? ¿Con Emi de qué? Ah, no, 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 no habla con Emi. ¿No ves que es la conversación que tenemos ahora mismo, que todavía me sale Apex Legend? Todavía no entiendo el por qué, pero... Abrir Clan Calvito, ahora mismo lo abro. A ver, vamos con él. El fin de semana tú tienes algún día libre, Calvo. Por la tarde a lo mejor, pero ya tarde, tarde, ¿sabes? A partir de 7, 8. Por la tarde, por la tarde, por la tarde, 10. Porque así no, para probarlo, ¿sabes? Claro. Vamos a ver. Voy a abrir Clan. Somos 12. A ver, privado, solo invitación. Perfecto, abrimos Clan. Hay que meter 33. Está abierto el Clan. Vamos a ver. Sí, tienes que meter 33, Calvo, que está Vicente. Claro. Está Vicente, pero chicos, vuelvo a repetiros. Vicente no va a jugar porque es el ganador del minitorneo de ayer. Pero va a entrar adentro porque quiere estar viendo los ataques y para ayudarme a moderar un poquito. A ver, te voy a poner como moderador también. Espera. No como moderador, no. Como co-líder. Ajá. Haciendo el co-líder. Vale, guay. Y a ver quién tengo por aquí. Vichita. Vampires también está de co-líder. Vale, Vicente. De co-líder. Mira, uh, está Wurisex ya, ya ha venido. ¿Y de los primeros? Escucha, pues ya no le voy a hacer más vídeos, ¿eh? Que ya es el protagonista de dos vídeos ya míos, ¿eh? Ya se acaban los más vídeos. Porque como le contraten en algún competitivo, aquí el representante va a tener que ser yo. Va a tener que cobrarle crédito, ¿eh? Claro, a ver, soy el que le está dando toda la publicidad gratuita. Venga, yo soy el raro. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir, es raro. Mira las copas que tiene, tío. Es muy raro. Ya, pero escucha, el otro día estaban 5.700 o casi 5.800, lo que pasa que después baja. Yo no sé si es que... Llegó a 6.000. Llegó a 6.000, pero mira qué rápido bajo otra vez. Es a lo que yo voy. Claro, pero porque también te zumban. Igual a lo mejor cuando estás en 5.800 o 5.900 copas ya no es tan sencillo plenar como está plenando. Pero quiere decir que ya sabes cómo es Supercell de cabrón. Le tendrán que poner una pila aldeas antidragones. Esas aldeas es las que hay que traer para acá. Claro, pero eso es lo que no veo. Bueno, a lo mejor me puedo tirar un día, viéndole todo el rato, porque como lo tengo en amigos, cuando esté atacando, ver a qué aldeas le saben. Hacer captura de pantalla y decir, pues aquí, esta me la copio. O sea, tío, yo no lo entiendo. Cómo tiene esas copas tan pocas y nos folla a todos. Es que yo creo que estamos todos con las aldeas como antidruidas. Y claro, llega un tío de esto, porque tú fíjate. Yo le he visto ya. Yo le he visto a Carte a Cárdenas. Mira, ha venido el Six. Este también ganó el otro día, ¿eh? O sea, viene en GTP. Viene en GTP. ¿Cuántos somos? 22. Tenemos hueco para 10 todavía. Yo creo que la actualización sería más buena. No trajo nada más. Escucha, sobre todo, el de Amolina, lo mejor de la actualización es el Castillo. El Castillo lo han bordado, ¿eh? El que ha pensado la actualización del Castillo, eso yo no sé si le han dado un plus o algo. Y es normal que no subió, que le dante la mano. Escucha, pero eso fue un flu. Pero tú sabes que era absurdo subirlo. Hostia, pero es que yo pensé que me iban a dar un hechizo más, una tropa. O sea, aunque sean dos escucios, me da igual. Pero eso te pasa por no escuchar los sneak peeks, tío. Ni con la noche, tío. Son buenas. Yo nunca los veo, porque así es sorpresa. Presta más. Asocer dice, antidruidas. Llevo días con el mixto y me como las bases. El mixto, sí, bueno, el mixto a lo mejor, no sé. Que no sé en función. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que antidruidas, normalmente, por ejemplo, las ballestas, la gente las tiene en modo terrestre. Y si atacas con dragones y pillas una aldea con las ballestas en terrestre, tienes cuatro defensas que no te están pegando. O sea, hay mucha ventaja con eso ahora mismo. Hay mucha ventaja, sí. Es que cuatro defensas, de las más importantes, que no te peguen, ojito. Lo único que se puede hacer así es poner esqueletos en aire y mientras tienes ballestas en tierra. A ver, la Bustino dice, el castillo es útil para la Liga Leyenda. Con algunos ataques viene bien. Tener cinco máquinas diferentes. Pero para qué yo tengo cinco máquinas diferentes. Mira, yo creo que uso, entre dos o tres, me muevo en todos los ataques. O sea, yo no uso, hay máquinas que no las uso nunca. Nunca. Yo, por lo menos yo, ¿eh? La gente a lo mejor no. El llevar cinco máquinas puede ser una opción. Aparte de Liga vas a llevar como dos máquinas, que puedes cambiarla. O sea, no tiene sentido meter otra máquina más. Claro, pero tú puedes llevar tres tuyas más la de Castillo y cuatro. O sea, el llevar cinco yo creo que no me da ningún, no sé, vamos, yo no lo veo muy importante. Claro, lo único que vas a conseguir así es, ¿qué vas a hacer? ¿Llevar todas las máquinas? ¿Por qué? Vas al ataque y le dices, mira, yo tengo más máquinas que tú, ¿eh? Ve, pero solo puedo atacar con una. Llevo cinco, pero solo ataco con una. Por ejemplo, para alzar la luna se puede usar lanzallamas, bling, arrojapiedras, lanzatroncos y drill. Bueno, a ver, tú puedes usar lo que quieras. Pero yo, por ejemplo, yo usaría como mucho el lanzafuegos, el bling, el... Esto en el lamer yo creo que llevo mucho tiempo ya sin usarlo. El ariete, se me ha olvidado usarlo. Es que ni lo hago, tío. O sea, es que ni lo hago. Y el lanzatronco cuando voy con el pan a lo mejor sí, pero si no tampoco. Y el cuartel está bien porque ahora ha sacado dos pecas. Ya, pero es que no lo... Yo creo que ahora mismo es la máquina más usada, el cuartel. El cuartel es muy importante. Somos 24, ¿eh? ¿Tenéis ahí el tag del torneo? A ver, vamos a poner un tiempo, ¿eh? Vamos a ver como ayer. Ponemos hasta las 11. A las 11, si no está relleno, tiramos con lo que tengamos. Lo que te decía, la máquina más usada es... O sea, en todos los tiempos, desde que salieron las máquinas, es el dirigible porque fue de las primeras máquinas a salir. Pero ahora el cuartel es una locura lo que se está usando. Lo que estoy usando está yo. Pero tienes tropas estradas, por eso es... Guaran 23 dice, Calvo, te has salvado de que vaya a reventar toda la aldea. Vente, escucha, es que todavía tenemos hueco, puedes venir cuando quieras. Mira, aquí viene Luffy. Monkey de Luffy. Más 320. ¿Qué tal? Me quedo un rato antes de irme a entrenar a fútbol. Joder, ¿a qué hora entrenar a fútbol? Son las 11 de la noche. A no ser que sea de otro país. Pasaba a saludar. Saluditos, Mateo. Un abrazo grande, tío. Bueno, por cierto, para toda la gente que está aquí. Si a alguien le ha llegado alguna invitación a páginas exóticas... Que sepan que no he sido yo. Casi un payaso que no tendría nada que hacer. Y ayer por la noche, cuando cerramos el directo, me han dicho que se puso a mandar invitaciones. Alguien con problemas mentales. Yo hasta ahí no llego, ¿eh? O sea, si alguno duda lo más mínimo que haya sido yo, que se vaya de mi canal. ¿Lo pudiste echar? Yo he vaneado hoy uno. Uno que había colgado dos. Entonces yo ya no sé si me ha borrado ya todo lo que escribió. O si sigue estando. Pues es que no lo encuentro, tío. No lo encuentro. El enlace está ahí. El enlace está ahí ahora mismo. Y se puede acceder. Pues entonces, ahora cuando terminemos, me dices dónde. Porque como el canal tiene tantos compartimentos, es que no lo encontraba. En el general. Ángelo, saluditos. Calvo, ¿qué más puedes? Espero que estés bien. Tiene que armar un torneito de TH13. Saludos. Gracias, Ángelo. A ver, entonces, ¿cómo vamos ahora mismo? A ver. Somos 26. Tenemos hueco para 6. Vuelvo a repetir. Somos 19. El amor de tu vida viene ahí. Tenemos hueco para 5. Mira, aquí tenemos también a Zahid. Tenemos hueco para 4. Y bajando. Al final se llena, ¿eh? No, 5. 5, 5. No, acá está 5. 5. Vale. Pues todo, pues tienes a Daisy. Para que sea 4. Necesitan a 33. Ay, es verdad que estaba Vicente. Es verdad, es verdad. Es verdad que estaba Vicente. Para más. Que se me había dado ya. Bueno, se te va la onda. Para que lo leas haciendo el bra que digas tú. Uy, aquí he pasado. Pañando los activados. Esto me tiene a mí un mosqueo, esto de lo del caso Clatio. Es que no lo entiendo todavía. ¿Atajos? ¿Qué atajos? ¿Qué quiere este de atajos? A ver. Ya, y el pobre Lipi solo pudo venir a uno, ¿eh? El resto le tocó todo hacer retransmisiones, él también. Hello, Loupi. Sí, señor. Gracias por seguirnos en Twitch. Aquí estamos. Transmitiendo Apple Legend. ¿Qué te pasa con la categoría, Calvo? Yo que se asocien, tío. Que por más que lo intento poner, me sigue poniendo el Apex Legend ahora. El otro día, no sé si estábamos haciendo Minecraft. Otro día Fortnite. Hoy a Apex Legend, ayer a Apex Legend también. Todo menos que Clash of Clans. Así no me manda la gente, claro. El que esté buscando Clash of Clans, pues dirá, pues no salgo. Dame el rango, calvete, que invito. Ya verás. A ver, mira, que me está diciendo a hacer una cosa. A ver si es verdad que pasa eso. Sí, no. Mira, si dice que ponga asterisco, o sea, almohadilla. Game. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo era con la almohadilla? Clash of Clans. Ya faltan tres nada más. Que el Tito A le sabe. Mira, como sea tan fácil como eso. Claro, si es que te lo estabas diciendo yo antes, pero dijiste tú. No, 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 así no puede ser. Y yo, ah, vale. De momento no me ha cambiado, a ver. A lo mejor es en minúsculas. Espera. Vamos a probar en minúsculas. ¿El Chabellito? Game. Clash of Clans. A ver. Clash of Clans. A ver si se miró en minúsculas. No sé. O lleva un tiempo. Aquí no está cambiando nada. Clash of Clans, todos juntos. Exacto. Es exclamación. Pues exclamación he puesto, hermano. He puesto lo mismo que tú. La exclamación con el puntito abajo, ¿no? Pongo todo junto, eh, Calvo. Pongo todo junto, no separado. Pongo todo junto. Pero el, eh, ¿el Clash of Clans? Claro. Pones Clash of Clans, sin espacios. Sin espacios. A ver. Dame. A ver. Pero no has puesto la H. Ah, vale. A ver, dame. Clash of Clans. Que no cambia nada, tú. Buenas, amigo Calvo. ¿Qué tal estás, Casildo? ¿Cómo andamos? Saluditos. A ver. A ver. Dame a Game Clash of Clans. Pues, Clash. Eso es lo que he puesto. Tienes que poner C-L-A-S-H. Claro, Clash. Luego O-F. Pero eso es lo que he puesto ahí, ¿no? C-L-A-N-S. Y ya debería de dejarte Pero todo junto, claro Apex Legends Que mira, que me da igual Que jugamos Apex Legends Un torneo de 32 No te preocupes, tú mañana pones Tete al roleplay y se te va a meter aquí Todo el mundo Venga, que vamos a ver ¿Cuántos somos en el clan? ¿Cómo va esto? Si somos 32, solo falta uno Falta uno, tenemos dos minutos y solo falta uno Asciende ¿Para qué te voy a encender? ¿Tú para qué quieres medallas? ¿Ves al que está el primero? Azahid El Zahid Ese, te digo yo que le tiene que enseñar al Willy Porque esos son los indios Que saben atacar con dragones Y te tiran las aldeas en ese tiempo O sea, o el Willy anda con esa gente O uno de ellos es Willy Madre mía El Willy debe ser que no tiene muy buenas compañías El hashtag se lo sea No tiene muy buenas compañías Les conoce de los minis de Candy Por eso Escucha, pero también le vi el otro día Que estaba en un mini de Amy Gamer O sea, que se lo recorre todo Se lo recorre todo Pero es de Lipe Y el Lipe hizo uno también a las 4 de la mañana Creo que era Y ahí también yo estaba Pero que hacía esto a las 4 de la mañana Lipe Lipe estaba jugando con el Zahid Y con Masun Buenas noches Masto, ven a 20 Que nos falta uno Métete Mira, que Yogi ya te sigue Hace 6 días Pues bueno ¿Y esto que me va poniendo aquí? A ver Configuración No son el mismo Dice Gamusino Vale Willy Ser Es más rápido que Zahid Y utiliza diferentes estrategias No son los mismos Dice Gamusino Bueno No, no, no No que sean los mismos No digo que sean los mismos Que se van juntos Sino Eso es Que o O por lo menos Juegan juntos Que son Que son de la misma tribu Dice Eso es De la misma raza A ver Vamos a ver Ahí como vamos A ver Si ya lo hemos metido Porque ya son las 11 Ya cierro Vale, pues con lo que haya cierro Va a entrar uno por default Cerramos Habéis tenido tiempo de sobra El que no haya entrado Lo siento mucho Aquí vamos a A ver Me voy a venir por aquí Voy a poner la página Ahí va a pasar por default Podría ser yo ¿Sabes? Que pasará por default Necesitarían más de 6.000 copas Para pasar por default Yo no digo nada El primero Es el que pasa por default Sí Lo vimos ayer O sea Es verdad Es verdad Eso que decían De que el primero Primero iba con el 32 El segundo con el 31 El tercero con el 20 Y así Mira qué copa se acabó El mes pasado Voy a darle un momento Levanta el Swagher Espera El 13 del mundo Si así no pasa ya nadie Por default Venga Manda invitación Swagher No te tengo como amigo Mándala No lo cierre Yo creo que si hay un persona Que puede echar al Willy Es el Fagher Mira está Mirás Se te ha adelantado Lo siento Lo siento Swagher Lo siento Ha sido muy lento Vale pues estamos todos Entonces ya Estamos 32 Claro Fediño A ver Fediño Eh David David Halo 7 Halo 7 Aquí tenemos A Ferchi Oh Hay gente muy buena Oye Ferchi 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 Cucos Vale Y voy a subir Por aquí para arriba Aquí tenemos Gamusino Gamusino El amor de tu vida El amor de tu vida Vale Elimina Este ya por aquí Eh Tenemos a Calvo Calvo Para adentro Colorado Colorado También para adentro Vamos Que más tenemos Hostias Pachi Hostias Para adentro Koala 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 Para adentro También ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a Rob Para adentro Eh Meraxes Meraxes Para adentro También Tenemos a Baizan Baizan Vale Bichita Bichita Vampires Estamos todos juntitos Vampires Franco Pues como este Frank Después me lo pone como A ver Tenemos a Will You Sex Vale A ver Franco Will You Sex Vicente No Vicente no Eh Irra Lo siento Will You Sex Ya está preparando Castillo Eh Cuidado Six Traco Vale Después de Traco Tenemos a Harold Harold Tenemos a John A Hunter Juanaco Este es nuevo Juanaco Tenemos a Iván A ver Iván Iván M.R Voy a poner Así después El problema Si hay otro Iván Estrada Monkey 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 Vale Tenemos Jason Rebequita Rebequita Que hoy Si que ha venido Que ayer Nos faltó Rebequita Y Daisy Pues nada Pues mucha suerte A todos Aquí lo tenemos Solamente Raúl ¿Cómo estás? Gracias por ese Ahí Qué máquina Raúl Cuánto Cuánto Tienen por mano A ver Salvamos Vamos a buscar El bracket A ver Y le echamos un vistazo Por encima Ahí lo tenemos Mira Zahid Va a ir contra Daisy Bichita Vampiros Bueno Os toca juntas Otra vez Otra vez El calvo El calvo contra John El amor de tu vida Contra cazador Cazador Es el 25 A ver Cazador Es el 25 Cazador es Es hunter ¿No? Hunter es cazador Hostia no me jodas Que me toca a mi Contra el Willy Espera que haber una cosa A ver Cazador A ver Quien es cazador Cazador Yo aquí Por lo que le he puesto Vicente ¿Dónde está Vicente? ¿Tú qué posición? En el 20 Lo cual El 20 Sería el 21 Vale Entonces cazador Sería Si me pone aquí Que es el 25 Sería el 24 Que es Harold Harold Vale Cazador Harold Luego tenemos Vamos a dejarlo 7 Contra Monkey Porque me pone mono Robares Root Contra Irra Koala Contra Six Ferci Contra Estrada Fediño Rebequita Baizán Contra Franco Colorado Contra Harold Gamusino Contra Guanaco David Contra Jason Meraxes Contra Wisex Hostias Versus Traco Y Cucos Contra Iván MR Pues nada Ahora voy a copiar El Lindelbracket Lo copiamos Y lo pego por aquí Zahí gana esta Pero como que gana esta Lo que no entiendes Todos 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 Se va a enfrentar siempre el primero con el último Porque ya vas así como 3 o 4 Pues si macho Pues es verdad Yo No me lo creía A que me lo explicó ayer Y si que es verdad Que ahora fijándome Porque si que me fijo ahora Sin decir nada Así en modo Tesla Pero es verdad Y será esa página Que usas tú Claro O sea esta página Esta página tendrá Seguramente tiene unos Unas matrices O algo Y es siempre lo mismo Perfecto Porque si no Me parece raro La que usa el IP No pasa eso Elena otra vez contra ti Pues se la pedí a el IP Y otra vez Fija Lo estiramos de los pelos Estaba pasando el enlace A ese hombre Que no podía entrar Y Y mi cara mirando Mira Estaba pasando por mí Vale Aquí ya tengo fijado esto Pues suerte Y ahora me vengo a YouTube Y lo fijo también aquí A ver ¿Dónde está? Aquí Oye Oye un día horrible ¿No es Elena? El link del torneo Yo en mi línea A ver Ruth Ruth es raíces Y Ruth estaba por aquí ¿No? Le hemos metido ¿Dónde está Ruth? No Es que no es Ruth Es Rob Yo te paso la página Te paso un enlace ¿Vale Calvo? Es el de la página Este supuestamente Que usa el IP Mañana la miramos Entonces A ver Rob Es el 13 Rob es el 13 El 13 ¿Dónde estás? Claro Robar Mira Este que pone Robar Es Rob Robar Robar Joder Vaya con la paginita Rob Vale Bueno Pues vamos a comenzar Vamos a tirar Pues ya lo tenemos preparado Bichita Elena ¿Estáis preparadas? Las dos perdisteis ayer con pleno Hoy espero Empate a pleno igual No Bueno ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Joder Vaya ilusión ¿Con qué ganas lo dices? No, no ponga ningún arbol Eso Ya estamos Ahora pongan a los otros chicos De verdad Es que los otros son Zahid y Daisy Y no los conozco mucho A que si le da Está acá súper bien Daisy Sí, sí Es una cara Sí, sí, sí Totalmente De acuerdo A pasar de primera ronda Siguientes Vamos a ver Vamos allá Vale, escucha Hacemos una cosa Yo no os voy a poner Voy a poner a Daisy Vale Pero si alguna de las dos Hace un fail Lo pongo en repetición Para que lo vea todo el mundo Calla Que estás contando ¿Os parece bien? Vale Duelo de bichitas Dice Levin Trueno Vamos a ver No, no Que poco me escriben Nuestra gente Desde luego Eso es Te has dicho Que si qué Que si hacemos qué Que estamos presientes Otra cosa Sí, sí Claro Estabas hablando de barcos No, que me salen A mi hija por guasa A ver Zai contra Daisy Y bichita contra vampires Ahora te lo digo Y bichita Versus vampires Suerte Elena Acabo de decir Que llegamos a un acuerdo Que yo no os voy a admitir A ninguna de las dos Pero si alguna de las dos Se marca un fail Lo vamos a admitir entero Eso ya Bueno, quieres Quieres hacer una apuesta Calvo Yo te digo Que los finalistas Es Zahid y Willy Y hay Aquí hay que aclarar Que sería un fail Un one star Un one star Un one star Un one star La reyita que me ha puesto Elena Vamos a ver Aquí tengo a bichita Y a donde mire ya Y nos falta Porque poca desafío Zahid y Daisy Y luego se van preparando Calvo contra John Y el amor de tu vida Contra El cazador Contra Harold Estudio en leones ahora Ya sé quién eres Jaja Vamos Va a pasar sin esfuerzo ¿Quién va a pasar sin esfuerzo? Levin Trueno Me va a dar hasta Para llevar No más A ver, vamos allá Daisy pone desafío Zahid pone desafío Escucha O como decís que Zahid Ataca con dragones Lo comprobamos Y le vemos Sí, sí Lo vas a ver Lo vas a ver O a ver Era o dragones O ataque de druidas Con este que es tan rápido También Skylayer Saluditos 30 personas en directo Os lo quiero decir Si alguien está en mi Discord Y le ha llegado un enlace Hacia páginas Poco fiables Que sepáis Que yo no sé Yo cacho algún payaso Que no tenía nada que hacer Mira, está atacando Con el de druidas El que te dije yo También ¿Está atacando con druidas? Vale, pues se ataca con druidas Entonces vamos a ver a Daisy Que se lo merece Que está aquí todos los días también Vamos a ver 31 personas en directo Y todos van a empezar Vamos a empezar el mini torneo Viendo a Daisy Daisy Janet ¿Por dónde viene Daisy? Vale, ahí Por la parte de abajo Genial Está pinchando Y no sabe por dónde entrarle ¿Quién no sabe? Por Dios El zap Tengo 15 segundos de más Pensando por dónde entrarle Elena, te has luciado Que no es tarde No te ha venido Bien, ¿a qué no? Es que antes de atacarla La tenías que haber mirado Y la tenías que haber dicho Elena, porfa Cámbiármela por otra Que esa no me gusta Y has muerto todas las tropas Al principio del todo A ver, vamos allá A ver qué tenemos Aquí seguimos Vamos a ver Se ha caminado a la reina De Daisy Daisy está incorporándola ahí Hacia Vale, se va a enfrentar A los cañones múltiples Se los va a llevar El almacén de oro también Y... Ostras Eso qué es Viene con mineros Y con monta Viene con mixto Daisy, eh Uh, qué valiente Viene con mixto Tira un bling El bling para el ayuntamiento A ver Llévala Qué mal por mío Congela Y yo quiero entender Pues que hayan salido Dos yetis Una valquiria Un gigante Y lo que toque detrás Esa reina de momento Sigue viva Todavía aguantamos Un hechizo de esqueleto Un veneno Y ahora mismo La invisibilidad Que se la acabamos de tirar El monolito sigue vivo El monolito acaba de caer Uf Le ha costado, eh Alena muy bien Vamos Daisy Vamos Daisy 58% Dos estrellas Lo que pasa es que La parte del mixto La pierdo durante ratos Yo creo que solo le quedan Nada más que unos montapolcos Que le faltan por ahí La torre de infierno Le ha hecho muchísimo daño A las sanadoras Pero se han quedado vivas Ahora se va a convertir En una caminata De la luchadora Que también acaba de morir Y nada más le faltan Los montas No llega ni por asomo No llega ni por asomo Bueno, 63% de Daisy Dos estrellas Eh ¿Qué están haciendo? Mira, Vampires Ha hecho un pleno a Bichita Bichita un 78% Bueno, como no lo consideramos Mal ataque No te voy a poner No te voy a hacer pasar El mal rato Si me han muerto Todas las tropas En el principio del ataque Vale Pues para la siguiente va a ir Joder, Vampires Es que ves Me he dicho Ponme Que la voy a plenar Ponme Que no Que no Que estaba muy tranquilita Muy tranquilita Vampires pasa de ronda Y para la siguiente ronda Se va a enfrentar con Zahí Que dicen que es un máquina O sea que ya sabes Tiene hueso de hueso Vale, vale Esa es muy buena, Elena A ver, vamos a ver Bueno, gracias En 1,36 Se tiró el Zahí La aldea Ojito, entonces, eh Siguiente Pues te digo Calvo Versus John ¿Quién será el John? Este macho ¿Lo conocéis? Sí El John y Alejandro ¿Te acuerdas de él? Y Amor de tu vida Amor De tu vida Versus Este venía mucho a tus minis, eh Harol Antes Bueno, pero Será un poquito más manco que antes Digo yo Y luego se va a preparar Harol 7 contra Monkey Y Rob Contra Ira ¿Qué pasa, Calvito? Saludos Mira, el Civi este sí que venía antes A todos los torneos Y últimamente se lo está perdiendo Civi Ya sabes Aquí no tienes para cuando te dé la gana Mira, aquí tenemos a John A John le voy a reventar Es que tengo que reventar Le voy a poner al día De las nuevas estas Que me han plenado y todas Que ya no sé ni cuál poner, tío Es que me las han plenado todas Es que el Oski me las ha plenado todas Y encima no viene a jugar Porque dice que pasa Que le dejen mal No, Macrito Que estaba hoy muerto Que no venía porque estaba muerto Escucha Estaba haciendo desafío con él Y me ha dicho Yo ya paso de ir más a los minis Porque para hacer el ridículo No voy Me ha puesto antes Saludos, Calvo Tío grande Saludito, Franco A ver En cuanto se pongan a pegar A ver, luego se tienen que preparar Los que os he dicho Halo 7 contra Monkey Y Rogue contra Irda O sea, yo si gano aquí Todavía no me enfrento con Vampires Vampires tiene que eliminar A Zahid en la siguiente ronda Es esta chupa party No te rías Que ese es pan comido Vale, vale No me pongas Tú siempre positiva Es que estoy en la Universidad Calvito Y viajo mucho Pero los jueves aquí estaré Vale Escucha Pues hoy es jueves Mamón Haber entrado un ratito antes Vamos a ver Amor de tu vida También está por aquí Estoy yo contra John John, en cuanto te dé la gana Y ataques Te pego yo Sibi, te lo voy a dedicar Ya me está pegando Venga A ver ¿Qué ha puesto John? A ver A ver Soplador aquí Soplador allá Pim, pam Pim, pum Y aquí Este como le pego A ver Le voy a meter A ver Este En la línea recta Por aquí no me gusta Y este Yo que sé si A ver si desde aquí Le puedo tirar Vale He tirado uno He tirado un soplador Objetivo medio cumplido Vamos a ver Ahora voy a tirar los montas Bien El guarden Perfecto Y por aquí el bling Se va arrimando Arrimando Espera Agumans Aguantamos un poquito más Venga La inmunidad El bling va a llegar sin problemas A la zona del ayuntamiento Salen los globos Los globos van a destruir todo eso también Madre mía Qué fundida Es que te ha visto que limpieza Macho Es que es mortal Es que no me tengo que morir nunca Vamos Romper los cargos Y te he dicho que va a ser pa' ti La fundida de aldea esta va a ser pa' ti Esa reina esta Pero como que Eso ha sonado como a que no me crees Dice Ay madre mía A ver cómo va Tienes otra habilidad A cuáles curanderas De momento Van muy igualados Es que son las que yo A Willy tío Porque las curanderas Las tienes al nivel 8 Ya pero Es que son las que lleva Willy Entonces yo llevo lo mismo que lleva Willy No quiero cusas tío No quiero malos rollos luego Fíjate la reina enemiga Qué cobarde es Que me está pegando por la espalda Cuando me están congelando Los goles de hierro No pero no te llevan las mimas de Willy ¿Cómo que no me llevan las mimas de Willy? Te falta la luchadora Te falta la lucha La lucha lleva la aceleración esa Ya pero yo es que no la tengo tío Es que si que la tengo a nivel 1 macho Uy el monolito se ha quedado ahí No me hago pleno eh El monolito me va a mandar todas las tropas abajo al suelo Mira 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 Cabrón Dime que no me ha hecho pleno No me mientas No me mientas Calvo Vale O sea Todavía no ha terminado No quiero ni verlo El amor de tu vida La ha hecho pleno a Harold Ya lo veo yo Pero vosotras no lo veáis Que de vosotras no me fío nada Toma ya he pasado Anda Ve Sibi pa ti Pa ti Sibi pa ti El amor de tu vida 2.48 Y Harold 2.41 Vale pues Harold pasa de ronda Entonces hemos dicho que Calvo ha fundido a John Lo machacado Y cual he dicho que había pasado Harold no Si 2.41 Y Harold pasa de ronda Vamos allá con los siguientes Si seguimos adelante Mira si gano yo la próxima Vampires Y tú ganas la tuya Nos vemos en las semis Si va Ahí quedamos En las semis Quedamos Siguientes Es tu face Halo 7 Versus Monkey Vale perfecto Y tenemos a Rob Versus Isra Pues nada Mucha suerte Mira yo venía a hacer todo plenos Y podía haber fallado alguna Ha sido la primera Me ha valido para pasar A partir de ahora Lo reviento a todos John para su casa Eso es Ibi Para su casa Actores secundarios Gracias John Venga de irra Venga vamos a ver Ro Monkey Irra Y nos falta Halo Halo 7 Ya están los 4 Genial A ver quienes son los que se preparan Para la siguiente Para la siguiente Vienen Koala contra Six Y Ferzi contra Estrada Ya sabéis Ir preparando aldeas Sacadle punta a los cuchillos Que os toca pegaros Mañana ya viernes Que guay Oye como vais Os habéis dado cuenta Que subió el monolito ya No me habéis dicho nada Si si Lo subió con un libro Que estaba Ya lo tienen Todo escalvo el monolito Ya pero ya yo no lo tenía Es que yo me había puesto A subir una chocita Primero ayer Lo que pasa que Yo no me di cuenta Que hoy En el pase de leyenda Uy en el pase de leyenda En el pase de oro Había un libro de construcción Al final Y justo terminaba hoy El libro Digo pues le subo con el libro Bueno Este ya le están pegando Nos falta ver Vamos a ver nosotros Yo voy a emitir Al último que se ponga a atacar Mira Gamusino quiere que le donemos Bárbaros Toma Bárbarito Para ti Y luego ahora ¿Está con defensa En defensa que llevas calvo? 3 goles de hielo ¿Y los tienes ya subidos Porque es un nuevo nivel ¿Eh? Ah pues O defiendes con ellos al 7 Ahora mismo no lo sé Yo creo que no Es que los debes de tener al 7 todavía ¿Eh? Porque subieron un nivel A ver ¿Y cómo veía yo eso ahora mismo? En defensa Están al 7 tío Los tengo al 7 ¿Ves? ¿Él ves? Claro ¿Y por qué no me dices esto antes de lo mismo tío? Pues porque me acabo de dar cuenta Que tú tienes golen de hielo Joder macho A ver lo que tengo en el castillo Ale ¿Para qué se lo dices? No Estoy jugando con ventaja Calvito elimina una solicitud Para agregarse de amigo Que se me borró todo Ahora mismo Luego dice ¿Listo que ya tengo los goles al 8? Si en el castillo al 7 A ver Vamos a ver Que nos toca Que le va a pegar a Halo A Halo ¿Quién le pegaba? No me acuerdo A Halo le pega a Monkey Vale Vamos a ver a Monkey A Monkey no le he visto yo En todos estos días Vamos a ver Aquí lo traemos Halo 7 Este viene Mira viene con una titanide Pero no la tiene subida Y el golen de hielo Tampoco lo tiene subido Yo el golen de hielo Tampoco lo tengo subido todavía En serio de verdad Yo he subido de golpe Tanto la titanide Como Como los espinetes Pero lo que es el golen de hielo Está por tiempo No sé si le faltan 12 días 11 días No sé lo que me faltará Vamos a ver Que viene Monkey Monkey ¿Por dónde va a decidir entrar? Este también tiene el pollo ya subido El monolito igual Estamos todos iguales ¿Cómo es eso que dijo Monkey ahí? Que dijo que Halo le cambió la base Que le desafió Se la quitó y puso otra Pues habrá sido eso Es una estrategia ¿no? No hombre A ver Eso no lo se debería de hacer Pero bueno Es tu mini Escucha Si te has confundido de base Antes de que ataque el otro Si no Si te confundes de base Y pones una de estas De las que pone tu nombre Imagínate Es como si yo veo Tu aldea ahora Y me pongo a pedir castillo Ya pero Otra cosa por ejemplo Es que yo te ponga mi aldea Yo veo que pides castillo Para mi aldea Y luego te cambio la aldea Entonces eres un cabrón ¿Sabes? Pero eso lo debió De pasar a Monkey Debió de cambiar el castillo Y me pongo a cambiar la aldea Claro Ahora voy A ver Vamos a ver Monkey viene con Caminata a la Reina Y luego la incursión Que trae Vale Trae druidas Un golem de hielo La titanide Y los héroes Por lo que entiendo Y la Caminata a la Reina La va a sacar con el teleport La va a sacar con teleport Se va a llevar Vamos a ver Se acaba de llevar Altar del guarden Ahora mismo está recibiendo Las sanadoras Bien Usa el teleport ¿Por dónde va a continuar? Uy esa sanadora A ver Tiene el castillo Por abajo Por la 6 Por la 6 Pero es el rey No es la reina No es el teleport De la reina Lo va a meter por abajo Nada más que el rey Vaya por ¿Ves? Por ahí lo va a meter Todo también Porque si el rey Está entretenido Con el castillo Aunque yo eso Mejor que eso Prefiero la titanide La titanide se carga Los tres goles de hielo Y no te gastes El rey Ahí llega la titanide Uy pues escucha Las druidas Están recibiendo mucho daño Se va a quedar sin druidas Y tiene que abrir Tiene que abrir muro Jalo le hizo pleno O sea Jalo le hizo pleno O bien Y en bien de tiempo Pues lo que veo En 2.21 No pues Este ya lleva 2 minutos Y va por 65% Le falta media aldea todavía Y tropas ¿Por qué? Si tiene guardado Hay un poquito Pero bueno Es que tiene unas defensas Todavía vivas Ahí tiene el águila Fíjate como le está curando Hay mucha defensa La catapulta Viste luego Antigamente Que se usaba La luchadora Con las invisibilidades Y como llevaba El Yo hice un pleno con eso El zorro ese Cuidadito Lo que pasa que a veces No es rápido Pero es efectivo Eso yo lo vi En un vídeo de Zoloco Hice la prueba Fallé 14 veces Pero una vez me salió pleno Y lo colgué en Twitter Lo tengo que colgar en Twitter Es que ese es un ataque Muy bueno Lo sabes usar Cuidado Ya pero es que Tienes que estar contando Todo el rato No sé si eran 5 o 7 Invisibilidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y me dabas otra vez Una vez que lances la Indy Son 5 segundos O eso 5 segundos Porque luego Una vez que se te quita Una vez que se te quita Son 2 segundos más Mira Irda va a pasar Con un 77% Porque Rob ha hecho un 73 Es lo que yo te dejo Y Marvin lo mismo Bueno escucha Pero cambio de ejército Pues ya está Yo no le No le he eliminado por tiempo ¿No? Oye el Willy ¿Viene por otro ejército? ¿Qué pasa? Jalo pasa de ronda Y Irda Pasa de ronda Dame revancha A ver Dice Aquí no es revancha El Willy Cambió de ejército ¿No va a venir con dragones? Entonces me va a dar Otro vídeo de estrategia Sí, sí Con dragones va O sea Aérea va a hacer Con dragones va Pidió un montapuercos O sea Un montadragón De esos A ver Koala Versus ¿Un montadragón ha pedido? Sí Koala versus Six Y Ferchi Ferchi versus Estrada Oye bichita ¿Qué? Hazte respetar Coge al monkey Y lo echas de una Eso iba a hacer yo Pero no tengo rango Nadie ha levantado Porque se me va Lo que yo pongo De lo de Koala contra Six Y luego no lo ven ¿Sabes? ¿Ves? Ferchi con Estrada Ya ha salido Ha salido él solo Ferchi con Estrada Te falta Dan ¿Eh? Cómo se nota ¿Eh? No ha querido venir Está con depresión el hombre ¿Ves? Estos no se han enterado ¿Ves? Koala Versus Six Vamos Por el desafío Vosotros dos Ahí lo tenemos Vamos a ver Estrada Le está pegando a Ferchi Ferchi le tiene que pegar a Estrada Y a ver si se enteran ¿Cuál hay Six? Ahí Kualita Vamos Está de birras ¿Ha puesto unas cervezas ahí? Cabral Estrada ya le está dando Estrada ya le está pegando Escucha Ferchi también Ganó un torneo También hace poco Yo soy tú Y vería ese ataque Ocho golen de hielo Y catorce brujas Falta Six Pero ¿Quién Quién ataca así? Estrada Estrada está atacando así ¿Ah, sí? Ocho golen de hielo Ocho golen de hielo Y catorce brujas Miradlo, miradlo Joder Es que no ha puesto todavía Six Tengo que controlar el tiempo del otro Eso sí Eso sí Yo por cambio Ya me aburre la rueda Si hace pleno Lo vemos Ahora Estrada atacando Lo que más me impone de Estrada Son las letras chinas, tío En el nombre Un minuto ya Estrada yo sé quién es Juega conmigo el competitivo Si creo que sé quién es Mira Cuara Uno Pero no puedo decir Dos No puedo decir el nombre Que tiene cuentas Cuatro y cinco Ahora Six A tomar bien dos Tú no me digas nunca el nombre Pero si te ves por algún casual Algún día Con dos cuentas En el mismo torneo Lo echas a la calle Y eso no te preocupes Que el primero que lo echas Soy yo Si hace falta Porque eso sí que lo veo Un poco ser cerdo Sí A ver, vamos a ver Tiene toda la aldea congelada Ahora mismo Uy, pero no lo veo tú No, no Y yo ya tampoco No lo veo No veo el pleno ese yo Están aprobando, ¿no? ¿O qué? Bueno, a ver Yo antes atacaba Con ocho golen de hielo Y diez super magos El ataque de Koala Con murciélagos Y ojito, ¿eh? Escucha Vichita también Me hacía cinco sigoles de hielo Pero no me acuerdo cuántos El tema es ahora Los cañones esos Que los cañones múltiples Para mí manca más Que una catapulta Yo iba con goles de hielo Y super magos Y también tenía otra Que me encantaba Ah, por cierto, Vicen Estás por ahí ¿Y con murciélagos? ¿Ibas con murciélagos Para cerrar? No Nunca se me han dado bien Me los mataban en nada Y mirá que he guardado hielo Para las trovas de mago Yo con ese ejército Se me da de maravilla A los murciélagos A mí nada Era sin usar hechizos Casi, ¿eh? El de Koala El de golen El de golen normales Con Escucha Pues Ferchi Lo ha metido pleno a Estrada O sea que Estrada ya Esas brujas Poco van a hacer Pero Ferchi Si ha metido pleno Sí, Ferchi Sí Y este se queda ya Escucha Que te han dicho Que ha vuelto a hacer Six pack La bichita en guerra Sí señor Sí señor Es que no me sale en guerra Luego en el vacío Aquí no me sale Joder Lleva dos guerras Haciendo six pack Pero luego no me sale Yo quiero Pues para atacar con ese ataque Escucha Pues te voy a decir Una cosa Yo no apostaba Con que iba a hacer Un 93% Bueno yo tampoco Por eso te digo Yo ya hasta salí del ataque Con ese ejército Llego un 93 Cuidado Bueno pues nada Vamos a ver Koala pasa de ronda Por default Porque six No ha puesto desafío Y Ferchi Pasamos Que ha hecho un Ha hecho un plenaco A ver en cuanto tiempo Ha hecho Ferchi Quiero ir viendo a la gente En 2-1 Bueno a este le puedo reventar Vamos a ver Que viene el tío Fediño Últimamente el Fediño Está muy flojo No pasa en la primera ronda Ningún día Tío Un conces voy yo también Pues venga Fediño Fediño Versus Rebequita Uy Rebequita Hueso duro Yo no tendría que estaría Enfrentarme con Rebequita Iba Zan Iba Zan Versus Franco Lo que pasa es que este tío Con que tanque A ver ni tanque Pues con tanques Con tanques Y con cosas No es que es el caudillo Y luego prepárense Colorado Contra Harold Y Gamusino Versus Guanaco Uy el Guanaco Este es nuevo Con que atacar a Guanaco Aparecerá otro pro Otro pro player Como el Willis X Venga Baza Suerte Uf Ya le están pegando El Fediño sin miedo Ya le está pegando a la Rebequita Pues yo creo que si Haces como Vicente Yo me haces un favor Si te esperas A que te diga yo cuando ataques Y te vemos de entrada De golpe No sé Yo iba a pagar ¿Vale? Cámbialo Colen de hielo calvo No, para acá ya Escucha Voy sobrado Si Viciago pleno Da igual Aunque no tenga castillo A ver Vamos a ver A Baizan pegar A ver Vamos a ver A ver que aldea Una primera incursión ¿Vale? Unos globitos Hay de testeo ¿Has usado el guardia En Pal Blin? Ah claro Siempre ¿Pero vienes con arqueras O con magos? Ah, con arqueras Ese ayuntamiento va a caer Perfecto Sin ningún problema Y los golen de hielo Si se los llevaran las arqueras Sería genial Uno de momento se han llevado Ah, pero se han congelado Por eso te digo que depende Siguen vivas todavía alguna Acaban con otro golen de hielo A ver si acaban también Con la infierno No Y el pollo sería Sí, sí A lo mejor con la infierno Sí, ¿no? Ah no, que ha cambiado objetivo Tío Bueno, pues a ver A ver qué tal te manejas Con el resto de las tropas No, no Esto Como se dice en mi casa A los machos Venga, los barbaritos A los machos Ya se podían ir a poner el golen Ahora se van a poner Venga Esos barbaritos Se hacen con el golen de hielo Y el resto de las tropas Para adentro El ayuntamiento Ya no lo tenemos El veneno tampoco Los cañones múltiples A mí me dan pánico también Es que ya no sé Antes yo entraba directamente Y buscaba el pollo Y era lo que me quería llevar Y sin embargo ahora Busco el pollo Busco el monolito Busco la catapulta Los cañones dobles Me parece La defensa durísima Las ballestas Me ponen nerviosa La ballesta No te quede una Y más cuando las tienen En modo terrestre Que pegan de la mitad De la aldea a la esquina Claro Es que te joroba todo A ver, vamos Ya mi rey Haciendo el tonto Porque mi rey Lo que le gusta El rey siempre se va por fuera Mírale, mírale El mío disfruta No está siendo así el pobre Ahora vamos Se lo voy con el muro Bueno, te llevas la torre Alquera Múltiple Estamos con una ballesta El antiaéreo Nos hemos quedado Ahora más que con los héroes Al poder Están diciendo Que te han equivocado ¿Eh? Yo de ejército Sí Porque no puedo llevar esto No De cargo De cargo No A mí me tocaba Contra Franco A ver que lo compruebe Claro Baizán contra Franco Y Fediño Contra Rebequita Claro Estoy yo revisando Está bien Bueno, aquí que tenemos Un 72% Te queda la titanide esa Que se ha puesto A pegarle al muro Y como mora El aura de la titanide Que se acerca a los secretos Y se los calva a todos De Calvo Tienes un error en bracket Haunter es cazador Traducido No Harold Que ya estaba Eriña Plena Sí Rebequita ya se ha salido Sí Y a mí con lo mínimo Que me haga ya Mira Y gane por un 1% No me lo creo A ver A ver Robinson Saludito A ver En el bracket Juntes O sea, estoy por los pelos ¿Eh? Madre mía Pelo del culo A ver que yo vea Que llega Que llega Que llega Pues menos mal Porque iba a salir del ataque Sí Sí, ya, ya, ya Vale, pues entonces Lo que hago es Es cambiar a Harold Cazador Le voy a poner Junter Vale Junter Y Harold es Harold Pues ya está Se cambia el bracket Sí Entonces Fediño le mete pleno a Rebequita Rebequita que la ha hecho A Fediño ¿Dónde estás? Rebequita no ha hecho pleno Fediño pasa de ronda Mira, si antes digo que no pasa de ronda Ahora pasa Y Baizán pasa por un 1% Uy, qué suerte, tío Justo Justo, justo ahí Madre mía A ver Rebequita Y aquí hemos dicho que Baizán Pasa de ronda también Vale Entonces Ahora vendrían A ver que yo me aclare Colorado 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 Versus Hunter A ver Vale Colorado Versus Hunter Y Gamusino Y Gamusino Versus Guanaco A ver Guanaco Guanaco Ah, no, hombre Eso ha hecho Vamos a ver Entonces hemos puesto Que el cazador Iba a ser Harold Me toca contra Fediño Hace mucho Que no Me enfrento contra él ¿Te toca contra Fediño? Sí ¿Y yo contra quién iba luego? A ver Que no haya yo Contra quién iba Yo iba contra el cazador Contra Harold Vale Ahora está en Colorado Vale Gamusino Y Guanaco Y luego se preparan David David Jason Meraxes Y Willysex Veremos a ver El castillo ese de Willysex Que decís vosotros Que ha cambiado Menos mal Que entré a ver a Fediño Y ya veo que tiene mi aldea Si no Oscar Ponce Saluditos Y el esbirro de Bichita Escucha Es que no he visto El ataque suyo No lo he visto No sé si llevaba el esbirro ¿No? Bichita ¿Llevabas el esbirro? Sí, ¿por? Porque están preguntando Por ahí el masto Dice ¿Y el esbirro de Bichita? A ver Colorado Hunter Colorado ha puesto Vale Y Gamusino Y Guanaco Vale Perfecto Ya están todos los desafíos Encima de la mesa A romperse la cara Mañana viernes Madre mía Trabajo el sábado Y el domingo también Dios Es que no libro Ni un día Es que no puede ser Yo me confundí Esto de ser jefe Pensaba que era otra cosa Yo soy una mierda De jefe Vamos Gamusino Guanaco A tope con ello Oye jueves Y el calvo Lo saben Oye jueves Y el calvo Lo saben Bueno De todos modos Hoy estamos siguiendo Ayer caímos en la primera ronda Prácticamente todos los que estábamos en Discord Y hoy ahí estamos Elenita Eva Zan Yo Que he hecho una partidaza Y Bichita Como no quiere que la emita Pues no le mando suerte A ver Bichita Es que es tu culpa A mí que me vea No me soy ya A ver Voy a ver Gamusino A ver Gamusino Como va Madre mía Si ya se ha comido El 70% La aldea Vamos Gamusino A ver Tiene la reina todavía por ahí Ah mira Viene con golem de piedra Este La luchada real Se acaba de morir Que queremos unas trompetas Escucha Poco pleno Estamos viendo 82 Oye ¿Alguno visteis el partido ayer? Porque dice la gente Que hubo robo Yo es que no lo vi No me gusta el fútbol Yo es que tampoco lo vi Somos Somos pocos futboleros Todos ya A ver Se cae la torre de arqueras 88% Ahí tenemos la titanía Que se va a rimar Un poquito más Ha hecho daño A esos edificios La reina se cae también Uy madre mía Jante Sale Guanaco Atacando Porque a mí no me sale nada ¿Quién? Guanaco Está como parado Los cuatro me sale Vale Este ha acabado Con un 89% Jante Veremos a ver Que hacer los demás Yo pensaba Que estaba viendo Al tío Gamusino Y le he dado sin querer Absolutamente empezado Yo vi Pero no lo entendí ¿A quién lo has entendido? Sí vi El Colorado hace pleno también ¿Sí? Sí Pues si hace pleno El El Hunter Se va a Patriana Iván Canaza Gracias por el like Ibagina El partido de ayer Yo no lo entendí Yo no lo vi Pero no lo entendí Mira Colorado hace pleno Lo cual Colorado pasa de ronda Gamusino ha hecho pleno a Guanaco Y Guanaco Dice Elena Que estaba Está empezando tardísimo Ha empezado muy tarde Pues entonces con el tiempo Va a ir fatal Porque ha hecho pleno su rival Ya está en un 35 34 Con un 39 Todavía ¿Se ha ido el wifi? No, no, no Es que no ha empezado el ataque Ha tardado ¿No será una multicuenta De alguno de estos Que estaba atacando? Pues yo sé No creo Es que a mí esas cosas A mí me huelen mal Cuando pones desafío Y no estás pendiente Del ataque Me extraña mucho Ha tardado en empezar Por eso te decía yo Que si estaba el ataque Porque no lo veía A ver, de momento Voy a pasar a Colorado Porque ya ha pasado de ronda Y yo estoy por apostar Con que Gamusino Pasa de ronda Igual Porque ha terminado hace un rato Y si decís que Guanaco no hace pleno No hace pleno, ¿no? No, no Que va Tiene muchas estructuras Para reventar todavía Yo me voy a arriesgar Yo me voy a arriesgar A pasar a Gamusino Si no le puedo cambiar No, no, no O sea Y si le han pedido Ni de broma Por tiempo Ya hubiera pasado Gamusino O sea que Sí, sí, sí Carlos Rivas Gracias por la imáquina Siguiente Siguiente ¿Acaba? ¿O no acaba? Le faltaron 8 segundos Claro, sí que ha empezado Dos días más tarde Mira, 88% Te digo que había empezado Muy tarde 88% Se ha ido Guanaco Y Meraxes Meraxes Versus Will you sex Will you sex Pues nada Mucha suerte Mira, David y Jason Ya lo tenemos por aquí Meraxes y Will you sex También Y luego los siguientes Serán hostias Pachi Contra Atracos Y Cucos Contra Iván MR Y con esto terminaríamos La primera ronda Carlos Rivas de Moya Muy buenas tardes Calvo Buenas tardes Carlos ¿Qué tal te fue el jueves? David Jason Vale David ya le está pegando A Jason Jason va a hacer lo mismo Y no falta Will you sex Se ha puesto desafío Y nos falta Meraxes Meraxes Vamos Meraxes A darle cañita Ahí le tenemos Meraxes Oye Will you Te podías esperar A ser el último En atacar Para ponerte Para ver con que castillo vas Ya estamos en segunda ronda Eso es Ferzi Es que no esperaba menos de ti Tienes huesos duros hoy Ferzi Yo también Ferzi Mira como va a atacar ahora El Willy Ya está atacando Willy Pues está atacando Con un Montadragón Y Cinco globos En castillo Digo Pues no sé Ha cambiado de estrategia Venga vamos a verle A ver si nos da tiempo A ver a Willy Pero ya no hemos visto La reina tirar La La super flecha A ver A ver cuál es la jugada No he escuchado Pues ha Ha clonado todos los globos Dios Ah claro Pero se queda Como lleva Montadragón Porque Los globos pesan menos Que el Montadragón Por eso los clona Pero viste como lleva Montadragón Si 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 lo he visto Si Ya no llega a clonar Tantos globos Como debería Sabes Pero no clona Las mismas unidades de globos Aunque lleven menos globos No No te clona lo mismo Porque tú estás clonando Solo 5 tropas En vez de De 10 Sabes Pero no clona También los globos Clonados El que No No clona Los globos Que son clonados También Pues va sobrado Si lo que pasa Que Los globos Van a No se van a clonar 10 Se van a clonar 5 Porque 5 O sea 5 espacios Sería ya del Del montadragón Y si no llego a clonar El montadragón Quiere decir que ya Perdió 5 espacios Leonardo Sánchez Gracias por el like Máquina No Bueno pues aquí lo tienes El pleno Lo ha hecho en 1.30 Más o menos A ver Ahora te lo digo 1.23 1.23 Es que Es que no baja Tío Es que le da igual Monolitos Que pollos Que águilas Que lo que quieras No pero está bien verlo Porque luego así Atacas en leyenda Y ya dices tú Uy A ver Vamos a ver Ya pero luego aquí lo plena todo Tío Mira Jason Se queda con un 95% Lo cual significa que David Pasa de ronda Ya le voy a casar Yo creo que el castillo Respecto Para que sería Gólen de hielo Y una titanide Para los dragones Sí El otro día Me hablaban de brujas Tío Es que las brujas Depende Si Si los globos Los esparcen Mira esta vez la clonación Las metió junta Pero si mete las clonas Un poco más separadas Las brujas Le van a pagar De globo en globo No tiene sentido Vale Y Meraxes Ha hecho pleno también Lo que paga Meraxes Pobrecito La ha hecho en 2-4 O sea Está eliminado Igual Willy Pasa de ronda Para los quingol O sea Todos los que atacan Con mixto O algo de eso Lo mejor ya es llevar Dos super mineros Hostias Pachi Versus Traco Viene tu Traco Vici Ya ya Y Kukos Versus Ivan MR ¿Quieres que pongamos A Traco? Venga yo lo voy a ver De otras maneras Mira Traco ya ha puesto Traco ya ha puesto Desafío Hostias Pachi También Escucha Vale Hacemos una cosa ¿Tú cómo vas a ver a Traco? Yo voy a ver a hostias Pachi Y vamos viendo Vale Ya tenemos los 4 desafíos Mira hostias Pachi Ya le está pegando a Traco Si antes digo Que quiero ver a uno Es el que primero Se pone a atacar Claro para que no lo ponga Tiene mucha peña Este es como bichita Se lo sabe ya Más que de sobra A ver Kukos Ivan MR Son los que se tienen que pegar ¿Cómo va Traco? ¿Cómo le ves? Pues Acaba de tirar cuartel Todavía no ha hecho nada Va muy bien ¿no? Va a hacer Esto es menos De dan No va a hacer bueno Sí, sí Ha tirado el cuartel En el sitio Adecuado Justo Lo ha tirado muy bien Lo ha tirado perfecto Lo ha tirado No se puede tirar mejor Vamos Kukitos Pégale Iván Lo único malo del ataque Es la aldea Claro El ataque siempre está bien tirado Pero es que la aldea Están todos atacando A ver Yo voy a ver Cómo le están haciendo A Traco Llevar Mira Hostia Un dragón de esos Eso igual es bueno Para los globos Un dragón de fuego Sí O sea Un super dragón de esos Mira Hostia Pachi viene con dragones También No se le está muriendo Todo a Traco Es que yo no sé Para qué tienen los hielos Este hombre Para las indies Para los cubatas Los hielos para los cubatas No sé De verdad Para qué se los guardan Yo creo que le quería meter Que le entrara por un lado Las tropas Donde están las catapultas Y pone invisibilidad Escucha Hostia Pachi Le va a hacer pleno En uno En uno Treinta y pico Hostia Pachi Ha acabado ya Ya pasó Ya pasó O sea En caga pleno Y lo ha hecho En uno En uno En uno Treinta y cinco Lo ha hecho Hostia Pachi No le traco Yo a olvidar Hostia Pasa de ronda Yo no recomiendo Este ataque Que estoy viendo Y nos falta ver Cujitos Y van A ver Vamos a ver A poco No iba bien Y va perfecto Claro Hasta que ha tirado El cuartel El asedio Hasta que ha tirado El cuartel El asedio Iba perfecto Cuando tienes El cuartel En vez de ir para la izquierda Va para la derecha Llamalo Venga Vamos a ver ¿Qué tenemos la reina? Oye Mañana lo hacemos A las once y media ¿Verdad? ¿Os parece? A la hora que quieras Pues sí, porque es viernes El sábado no madrugáis Los mortales A la mañana Que no repito la feria Vendré tarde Yo no soy mortal A la mañana voy a la felicia Ibaizán no va a estar la felicia mañana A que tú tenías feria, ¿verdad? Que se mieres ¿Eh? Que se mieres a la felicia Claro Pues igual Sí Igual 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 Depende 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 es una canción De jarabe de palo Sí ¿De qué depende? Muy bien A ver ese ayuntamiento Si cae Uf Se hace derrogar, ¿eh? Bueno Va a estar mieres A reventar entonces Sí Hasta la buena Mañana fijo Los viernes Yo tengo un problema No me gusta la gente Van a dejarte la feria Pa' ti solo No, no Cuando entro en una discoteca Y la veo petada Digo Lo siento mucho Si fuera fuera Echando un cigarro Y cuando salga Yo os veo Os espero la salida No me gusta Me agobio A mí las acumulaciones Tampoco me gustan mucho Lo que pasa que, bueno A ver Tienes que ir donde va la gente No vas a ir tú solo a un sitio Hombre, claro Pero, por ejemplo Yo qué sé Salgo por aquí con la niña Aquí, por ejemplo, Elena Sabes que está San Martín San Martín aquí se llena Sí, sí, claro Claro Como el leco Y yo este año salí con la niña Nada, dos horas por la mañana Que viera las carrozas Y pa' casa Porque hay una aglomeración de gente Que no se puede Vicegamer Saluditos Bueno, pues plenito Escucha Voy a poner trompetas Porque hoy no he puesto ninguna trompeta Le voy a poner trompetas al cucos No me las he Ah, claro Es que yo lo he hecho pleno Plenito del cucos Venga, vamos A ver, vamos con la segunda ronda Cuquitos La he hecho pleno Y cacho el rival de cuquitos Nada Reza que el indio se durmiera Tú reza Cucos Venga, para adentro Estamos en la segunda ronda Hostia, voy yo ahora Madre mía Vamos a ir quitando ropa Que bien se siente atacado el primero, eh Si no fuera porque no confío en estas dos Que tengo aquí en Discord, tío Siguiente Zahir Versus Vampires Ah, que está Vampires ¡Hala! Coño Avisa Oh, oh, oh Entonces ya Ya no me puedes engañar ¿Por qué? Porque estás atacando el tuyo No puedes estar viéndome a mí Si estás atacando el tuyo Claro Ya no te puede ver Porque estoy yo, eh Ya te digo yo lo que hace, Calvo No te preocupes Calla, calla No empieces tú También A ver, le voy a poner Le voy a poner Que al día le pongo a este ¿Al que me ha puesto a este? Venga, Elena Vale, vale Venga, que tú puedes Venga, vamos a A ver, se me da bien esta Vamos a ver Zahir ha puesto desafío Vampires ha puesto desafío Calvo ha puesto desafío Y Harold Como no lo va a poner Voy a pasar por default O sea que te tienes que pringar tú Vamos, reviéntalo, Calvo Chibi Antes me quedan puertas Ahora este no se libra Vamos Ni con la calidad Espérate Porque yo creo que es que le odia hasta miedo No pone desafío, Harold Ha puesto desafío Qué cabrón eres A ver, te he echado Desde el dormido Lo decía por un bien Para ti, Harold No te quería dejar muy mal Tú lo has querido Antes de nada Te pido disculpas Por la humillación Vamos, pégame, Harold Que te estoy esperando Estoy calentando Estoy estudiando los brazos Y los brazos Y los brazos Y los brazos El fascismo Se lo está torciendo Se lo está ¿Cómo que le está torciendo? Escucha, el Zahir Te está reventando Madre mía, Elena Madre mía, Elena Madre mía, que te está dando Uf Mentira, Elena No lo está poniendo 88% lleva ya Y va por un minuto Un aplauso ¿En serio? No te lo van a poner fácil El camino a la final Vamos, que me está pegando Voy yo Como te van a eliminar, Elena Te lo voy a dedicar a la vida ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Verdad? ¿Cómo vas? Yo te digo la verdad ¿Cómo vas? Mi pena, mi pena Es pleno ¿Te haces pleno? Yo no ¿No? No Ni de coña Yo creo que he escuchado un poco Creo, ¿eh? Ni de coña Con lo que me ha quedado ahí Ni de coña Ni borracha ¿Cuándo? Cuando yo he dicho que las ballestas Las tengo manía Es porque cuando me queda una Vale, a ver Yo te doy una buena noticia No te va a hacer tiempo Por tiempo, creo Ven, esa es una plena No, no, no Que yo te soy sincero Yo no soy como este cabrón Te hice un 98 Vaya Vale ¿Has un 99? Qué capullo Venga, vamos Que vamos ¿Y tú eres paisano mío? Vale Sibi lo estás viendo, ¿no? Sibi Te lo voy a dedicar Máquina Madre que no Bueno, ahí te quedas Bueno, pues ya está El crimen he hecho ¿Cómo vas, Elena? Yo voy muy bien, Elena Mi compañero también va muy bien El Harold va muy bien Ya te pleno Mufalo O sea que te ha quedado el tiempo El más chulo que te ha hecho O sea que te quiero ir al tiempo, ¿no? Venga, vale Pues venga la habilidad del rey a tope Venga, dale pa' allá Vamos, vamos Revientalo ¿Quién dijo miedo? Vamos, basura ¿Qué te ha creído? Hace cuánto que no ¿Eh? Venga, vamos a ver La habilidad de la luchadora Por si acaso Para el tema del tiempo, ¿vale? Voy a tumbar también La torre de infierno Se va a caer La torre de magos ¿Cómo voy? Un minuto Ostras Me voy a los dos minutos, ¿eh? Si va a los dos minutos, pasa Si no, ¿no? Sí, sí, me voy a los dos minutos Voy por el 94% Tengo al rey pegándole duro El rey me va a acabar con la torre de magos Y me faltan Uno, dos, tres, cuatro Tengo las cuatro defensas juntas Uh, no sé A los dos minutos Raspados, ¿eh? Voy por un 98% De momento voy a preparar las trompetas Que se viene para todos vosotros Pase o no Pase Por hacerse el chulo al Jarol Intentar tirarte la aldea Sin luchadora Se va a quedar sin tiempo Plenito Ves, por chulipandis Es que ¿Sabes lo que pasa? Que Me desprecian Se cree que soy un Un basurilla A ver, ¿dónde está? Ah, pero que no ha terminado todavía Entonces he ganado yo Pero si yo he atacado después Que él Escucha Pero que la luchadora Te la tiró De limpieza Mira Dos Dos, cuatro Dos, cinco Echo yo Y él ha hecho Si no, ya en tres minutos Tres minutos Anda A tu casa Por chulito de playa Vale Calvito pasa de ronda Y toda la basura Por chulito de playa A tu casa ¿Dónde viene aquí? Ostras Escucha Que vampires pasa de ronda Que no Ah, no Por un momento había visto Una estrella Solo de Zahí Con un 98% Digo, ostras Que ha hecho un feilaco Es la única Que le podía haber parado Porque ese tío Va a hacer pleno Tras pleno O sea Yo no vi a ese tío Todavía fallar Es el primer ataque Que veo que falle O sea Pero tú no confías Tampoco en mí A la siguiente ronda Va contra mí Pues Apreta el culo Calvo Solo te digo ahí A este A este le voy a hacer pleno En 1.26 A la próxima A ver, vamos allá Siguientes De momento sigo vivo Sigo en vuestros corazones Halo 7 Versus Irra Vale Y tenemos a Koala Koala versus Ferchip Es que yo creo que luego Sabes lo que pasa Que tengo que ir cambiando Las aldeas Porque ellos van viendo Las repeticiones de mi aldea ¿Sabes? Van viendo las trampas Donde tienes el tornado Y luego lo siguiente Tenemos a Fedinho Contra Baizán Y Colorado Contra Gamusino A la siguiente vas tú Baizán Ya, ya, ya Venga Halo pone desafío Ferchi también Hostia, Pachi dice Si gana el calvo Me tatúo su nombre En el culo Fedinho ataca con todo El capullo Entonces no sé qué ponerle Si gana el calvo Se tatúa mi nombre En el culo Lo ha dicho Grifollas A ver, vamos a ver ¿Tenemos los cuantos desafíos? Tenemos el que le tiene que pegar A Ferchi Y el que le tiene que pegar A Koala Vamos a darle A ver que se viene ¿David quedó fuera? Sí, David quedó fuera Mauricio Chavarría Hola calvo ¿Cómo andas? Pues ahora mismo sentado Pero andamos bien Mauricio ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal te trata la vida? Vamos Péguenle a Ferchi ¿A Ferchi quién le pega? A Ferchi le pega A Koala O sea, entre ellos están Ferchi y Koala Se están estudiando Por lo bien que lo hemos hecho Coca-Cola para el pecho Venga ¿Sabes quién soy? Pues Mauricio Lo que pasa es que ahora mismo No te sitúo Venga Están pegándose los dos Vamos a ver a Ferchi atacar Mira Qué mala leche tiene el Koala Fíjate la aldea Esta la puso el otro día Yo creo Sí Hay muchas aldeas así Me la puso a mí Contra esa base Es contra la que quedé eliminado Por un segundo Hombre Date cuenta Que ese tipo de aldeas Es el único Las únicas aldeas Que pueden dar Más tiempo A un ataque rápido Te sigo desde muchísimo tiempo En Youtube y en Twitch Escucha El nombre sí que lo conozco Lo que pasa es que No te sitúo en Clash of Clans Pero por el nombre sí Bueno, aquí lo tenemos Tenemos el rey Escucha Esta aldea se va a dar la vuelta A toda la aldea Y se va a dejar el centro Para el final También te digo Si me toca a mí contra Koala Esa aldea Que ni me la ponga Porque le hice Cuatro hijos a Adán Con esa aldea Madre mía Le hiciste familia numerosa Sí, sí, sí Igual por eso No está aquí ahora Claro Pacheco Kevin García Gracias también por el like Kevin Vamos a ver Aquí tenemos el rey Tenemos todo Tenemos las druidas Ven en el compartimento Ahí de la zona de las nueve Donde tenemos el nuevo monolito Acabamos con el Castilla Acabamos con todo Wilson, Enrique, Rivera Caballero Buenas Por aquí es donde Dan Se saca cita para empadronar Sí, aquí se saca Aquí te doy cita para empadronar Y luego para empadronamiento Tienes que venir Los lunes y los miércoles De 10 a 12 Hay un pacheco Ahora sí, hermano Ahora sí que te sintuvo ¿Ves? Así sí Oye Porque salen corazones En el chat de YouTube Tío ¿Se pueden dar corazones? Sí Veo corazones que suben por ahí Bueno Ahora cambio tontas cosas Joder Eso no era antes Bueno Ahora mola más, ¿eh? A ver, que nos falta El centro de la aldea ¿Y qué tenemos? Ah, vale Tenemos una furia Tenemos una congelación Tenemos la habilidad del rey Que te llevará el guantelete Y tenemos el pleno Y tenemos el pleno Ahora vamos a ver a Koala Y tenemos el pleno Pero el pleno se va A más de dos minutos, ¿eh? Te lo digo por si ves a Koala Y vas viendo más o menos el tiempo Pero lo que pasa es que Koala También va a más de tiempo normalmente Porque los que van con las raíces Yo creo que Lleva mucho tiempo el ataque ¿Tú cómo ves a Koala? Yo ya lo vi ¿Ya ha terminado? Eh, sí ¿Ha hecho pleno? Este sí lo hace Plenito de Felsi Plenito de Felsi Y le va a poner trompetas Porque Felsi me cae muy bien Vamos a poner las trompetitas a Felsi Por su pleno Venga, esos corazones Pasó Koala ¿Ha pasado Koala? Sí Sí, por 10 segundos Felsi te ha eliminado A la gente ha tenido mucho Felsi Ni con las trompetas Es que esas aldeas es lo que tiene Que entretiene 2,22 Es que cuando te dejas con las raíces Y 2,32 Felsi, es verdad Kevin García Y te saludos a Bichita Y saludos para ti Calvito Saluditos Hola Vamos a ver Hemos dicho entonces ¿Qué ha pasado? Koala Y los otros dos Irra, 89 Y Jalo, 83 Irra pasa de ronda también Vamos Irra Eliminando a Jalo Ahí lo tenemos Baizán ¿Qué vas tú ahora? Preparados Aquí tenemos a Artur Alex Gracias por el like también Vamos a ver Fedinho Fedinho versus Bazán Y Colorado Y Colorado Versus Gamusino Pues nada Ahí está ahí los cuatro Mucha suerte Y luego se preparen David Ah no, escucha El que me había preguntado Que si David estaba eliminado No, mentira Ahí está todavía David Lo que pasa es que va contra Gurisex No sé si eso lo consideras tú Que está eliminado o no Luego tenemos a Hostias Pachi Versus Cucos Ya te está dando Baizán Voy a ver Escucha Yo estoy viendo Que madre mía Es que Fedinho le pasa igual que Centurión O sea es que según le ponen a Aldea Tira sea lo que sea Yo hago igual Yo tampoco veo Si tú te das cuenta cuando ataco yo En cuanto me están atacando Le pego Y es que no he visto ni la Aldea Me la encuentro Y que sea lo que Dios quiera Esto es como si estuviera atacando en Leyenda Lo mismo Bueno Colorado lo ha puesto Gamusino espero que ponga desafío Porque cuando ponga un minuto No quisiera echarle Gamusino es un tío Que está en todos los minicorneos Ahí lo ha puesto Eso es Gamu, Gamu Eso es Vamos Masto que está David Necesita mucho apoyo Que se enfrenta contra Willy Alias el rápido Ahí me jodió vivo Venga Bazar Vamos Colorado Ya está pegando Colorado Como Bazar no se espera para que le vea Pues no le puedo ver Porque entra muy rápido Uh Colorado viene con dos de raíces Lo cual Ataque lento Ataque con raíces Es igual que ataque lento Puede ser ataque seguro Pero lento Vamos a ver Coloradito Llegan las raíces Vale Cuartel de asedio Las tres Las raíces van abriendo hueco Las raíces Las Esa base Calvo ¿Te suena esa base? Esta base ¿La tengo yo? No Esa es la que planeé ayer La final Ah pero Colorado A lo mejor no estaba ayer Y no se dio cuenta Tío Escucha Yo trabajo con gente mayor Se me pega la demencia Dicen Eso de que me acuerde las cosas Es muy complicado No hombre Es complicado acordarse Yo me acuerdo Porque como no acordarme Claro Porque las has atacado tú Claro Porque las has atacado tú Echan más raíces Vale Lo cual va a eliminar Ese ayuntamiento Todavía mantiene la habilidad Del rey De la luchada real De la reina Tiene una congelación El rey está ahí En ese centro Sufriendo Yo ya me voy ¿A dónde te vas? O sea Quiero decir que me eliminó Ya te lo digo yo Porque me quedé en una No fastidies ¿Qué has hecho Bazán? ¿Cuál ha ido? Por eso voy a cambiar Cuando se usaba este ataque No había raíces aún Así que Al iniciar es más rápido Y no falla Claro Eso es cualita Ese ataque es muy seguro Pero lleva más tiempo ¿Qué pasa? Que con el meta que hay ahora mismo Ahí hay que ir a buscar tiempos Hacer un pleno En dos minutos Cuarenta Asegurando No te vale para pasar de ronda Pleno de Feliño Pleno de Feliño Mejor Le dejo el número que a él le gusta Del 69 Pero con una sola estrella Qué cabrón eres Bazán Sí No, no, no Ahí se me lió Tiré dos rabias Ya nada más entrar En vez de De clonar A veces se me traba el móvil No pasa nada Menos mal que seguimos vivos Aquí en el mini torneo Elena y yo Bueno Elena Elena ya no No te tires flores Escalvo Que tú te estás en la siguiente Yo A este le reviento Pero aquí A ver quién me toca a mí ahora El zahir este Este no desayuna suficiente Para enfrentarse a mí El raíz El raíz te toca Ya verás El calvo tiene que estar Como el yo sé A ver A ver si le baja el tiempo Verdad Yo me voy a quedar aquí Nada más Para que veáis Que los que se van a quedar A la final Es Zahid Y Wilises Ya veréis Se te va a caer un mito Gamusino y Fediño Son los que pasan de ronda Porque son los que han hecho bien Fediño pasa de ronda Se te va a caer un mito Ahora mismo Y Gamusino pasa de ronda Vamos allá Aquí tenemos David y Wilises David va a eliminar a Wilises Ahora Para que veas Se te va a caer Antes de que llegue yo A ver si es verdad David David Versus Wilises Vale Y tenemos A Ostias Patsy Que este ha dicho Que si gano yo el torneo Se va a tatuar Mi nombre en el culo Ostias Patsy Versus Cucos Bueno Pues ahí lo tenemos Venga David Mucho ánimo Revientalo Hasta aquí Calvo Fue bonito Mientras te duró Que dices Pero quien es ese tío Yo no le conozco de nada Está esto Se viene Calvo Contra Zahid No sabes quien es ese Escucha El mordecool este El mordecool este es Es Willy Este es Willy Estás en Twitch Tú Te entendí un Zahid Que no sabías quien era Yo no se quien es El Zahid no se quien es Tío Es el Uno de los mejores indios Que hay O sea Ese indio Ya en la Quedó el 13 del mundo Pues entonces Yo soy el mejor pistolero Venga Tú si lo ganas Ya sabes que tienes que ser Por lo menos al 12 ¿No? Claro Eso es A ver Vamos a ver Vamos a ver A Cuquito Pegarle a los tías Pachín Porque esos ya se están pegando Hace una hora O sea que Estará al terminar El ataque Es que fíjate Si tienes que ser Colega del Willy Que Willy Me escribe por Twitch Y me pone Se viene calvo Contra Zahid Cosa es Sabe que es Coleguita suyo Hombre No es que ya lo sé yo Ya viste Que te lo dije yo No hace falta Yo parezco el C6 Aquí En el juego A ver vamos Cuquitos Cuquitos viene con Vale Viene con 4 furias Tiene que pegarle rápido Esos cucos A base de furias Hay que reventar la aldea Y viene con un mini guarden Últimamente cada vez Veo menos los mini guarden Tío No nos No nos acompañan A las tropas Es que son 20 espacios Cuidado Ya pero da más punto de vida A todas las tropas Que tienen ahora Y bueno pero Tampoco crees que te dan mucho más Yo antes lo llevaba Cuando atacaba con las raíces estas Con las druidas Si que llevaba uno Claro a ver Te quitas una druida Y es lo mismo Pero mejor llevar una druida más ¿Tú crees? A que el resto de druidas lleven más puntos de vida Es que tampoco Date cuenta La vida va a ir a un trocito Porque las druidas se van a esparcer O sea al final va a tener tres más de vida Vamos a ver Aquí tenemos Jusco La caminata de la reina perfecta Se va a meter directamente hacia el ayuntamiento Le coge el monolito Congela el monolito Ah no La ha hecho invisible Vale Se va a llevar la torre infierno en un solo objetivo Ahora vuelve a congelar Mira sale de castillo Tiene un dragón de fuego Hostia pachín Vamos a ver Una furia para la reina Acabamos con el dragón de fuego Vale Volvemos a congelar No tenemos inconvenientes En gastar más llenos ahí No queremos problemas con la caminata Que William que tarde Pasa por tiempo Si Pasa por tiempo Le da igual Le da igual Ha hecho pleno William Este tío te ataca con un camión ahí Tranquilo Mientras está comiendo Y le da igual Ha hecho pleno ya Entiendo ¿no? Con lo que estás diciendo Le ha costado ¿eh? Sí ¿La has visto también? Para lo que es él Le ha costado Le ha costado Sí Ha hecho en vez de 1,20 1,38 ¿no? No 1,56 No, no Que va Que va mucho más ¿Y David que ha hecho? A ver Dos y pico Dos y cuatro Oye Cuatro bolsas ¿Pero qué castillo llevaba David? Por si pido castillos Dos días Dos días No No tiene que ver el castillo Es la aldea que A ver Es más Abierta Entonces tardas más O sea Lo que es normal Mola más que sea abierta ¿No? Vale, ya tengo la aldea Pensada para Ulises Pero si llega a la final Claro Si llega a la final Salvo, demuestra Quieres el verdadero Macho alfa O sea, es que Esto sabe lo que pasa más Esto que estos dudan de mí ¿Ves lo que te dije? Pero se van a quedar Anonadados No van ni a dormir hoy Eso Uy, Cuco Va de tiempo fatal Le quedan 32 segundos Y va por un 81% Y tropas de limpieza Tiene poquitas Tiene ahí un Un super rompemuro Que eso no nos vale de limpieza 19 segundos 88% No sé si llegará Yo creo que no, ¿eh? ¡Cualita! 9, 8, 7 No, no llega al pleno, ¿eh? Si hostias Pachi ha hecho pleno Pasa de ronda Porque Cuco no le da el tiempo Se queda con un 96% La plena 28% Y los demás Todos plenos Lo cual, hostias Pachi hace David Vamos a comprobarlo Que lo vea la gente en pantalla 2, 11 Llegado a ver, David Y Willy Sex 1, 54% Te ha cogido, ¿eh, Willy? Te ha cogido, ¿eh? Sudando la gota gorda Supongo te va a reventar No llegues a la final Si no quieres que te deje mal Willy Venga, actualizamos Y aquí hemos dicho Hostias Pachi Va a ganar Fragi Va a ganar Fragi Escucha Que le voy a reventar Que no digas eso Vale, vale Que voy a poner ahora mismo Las ni te las puestas Venga Es más Ahora le vas a ver Que va a poner Se ha salido del clan Sí Ha abandonado el clan No Ha sido expulsado Se va a quedar alucinado Vamos a las siguientes Poca confianza tiene Cómo me duele Que mis amigos No confíen en mí, tío O sea, es que me duele muchísimo No es que no confíe en ti Es que confío más en él Pero si no le conoce de nada No, no De los minis De dos años Ganando los minis El cabrón Todos los minis Ni uno Pues hasta aquí Hasta aquí ha llegado Tú mirad Que ya está cogiendo Hasta horarios españoles El cabrón El cabrón El cabrón El cabrón El cabrón Le tienen vetado Por todos los lados A todos, tío De verdad Que se los lleva a todos Este tío Esta aldea Como me la han plenado Ahora le voy a poner esta otra Esta no la va a plenar No vamos ni de coña Antizaid Mira Vamos a ver Mira, verás Nada más ve a la aldea Nada más ve a la aldea Va a poner Ha abandonado el clan Si ganas Ya has hecho bastante Jaja Dice Gamusino Te voy a reventar Ya eres el rojo del mundo Apárate Ya me está atacando Este tío Tiene vergüenza Este tío Ya me está atacando Qué falta de profesionalidad Tú puedes decir Que estás al nivel de Klaus Tira todo Y cierra los ojos Calvo Dice el Sibi Eso es el ataque de Dios Como yo lo llamo Tira todo Y que sea lo que Dios quiera En estos retos Es cuando yo me vengo arriba Hermano Vamos En cuanto le peguen a Irra En cuanto Kuala le pegue a Irra Le reviento al Zahid Ya te ha reventado Que me va a reventar Ni atacar Ese no ha nacido todavía Para eso Se le queda grande el reto Vamos Kualita Lo cual tiene suerte Lo que se le queda grande Es la aldea No lo sé Claro Vamos Kualita Que le tengo que pegar Venga Ya está pegando Kuala Que me voy a por Zahid A ver ¿Dónde está esta máquina? Buah Esta aldea está chupada Esa la tenías tú, ¿no? Esta aldea la prendo yo durmiendo Mira, 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 mira Mira, mira Mira que flecha Buah No quita ni un antiaéreo No quita ni un antiaéreo Buah, chaval Antiaéreo no se puede El antiaéreo es el que te metió el, chaval Madre de Dios Vaya tela Vaya patata Mi ataque va perfecto, tío Yo te digo que es lo que te dije Zahid o Willy Que no, que no, hombre Que no, que no, que no Que fíjate Fíjate la que estoy liando de aquí No tenéis vergüenza vosotros Dar el tiempo, dar el tiempo Qué poca confianza en mí Aprieta el culo Aprieta el culo Yo te digo en broma Tú aprieta el culo Y hazlo en un minuto treinta Por lo menos Me va a sobrar tiempo No me puedo retrasar, tío Ya he tirado las copas Las torres de las he tirado todas Él ya te ha hecho el Virgen Así que tú verás Ya voy muy lanzado Te voy a ir a hacer tiempo Para que de mí 1'43 Métale en 1'43 Lo más rápido posible Entonces voy a parar los dragones Espera, porque van muy rápidos A ver, es el botón rojo Este de al lado, ¿no? Se me ha venido abajo el ataque, tío Es que sois unos basuras todos, macho Es que me... No, estoy diciendo Que este tío tiene aldeas antidragones Pero que me bajáis la autoestima, tío No, hombre No tiene aldeas antidragones Lo que tiene es que Soy un puto inútil Y he fallado la flecha Está bueno Pero eso también Pero no pasa nada Pero el tío tiene aldeas antidragones Al Martínez dice Solo les recuerdo Que les avisé al principio Que Zahid les pasaría por encima a todos Escucha, pero ha sido por mi fallo No porque es mejor que yo Eso ya te lo dije yo Hasta que antes hiciste el bracket 75% ¿Me valdrá para pasar? Coño, me ha plenado Uf, mi vida Estoy diciendo Yo no te liento Vamos a ver Yo te lo digo la verdad por delante Qué de gracia Te tengo dicho que te has hecho un patatá 1,41 Achohirra Y Koala 1,46 Oh, Koalita Por nada te has ido fuera Vamos a ver Zahid pasa de ronda Por suerte Por los pelos ha pasado Y Irra pasa de ronda Por los pelos ha pasado Willy se es mejor que Zahid yo creo Dice Camusinos Escucha, Willy de momento Por el tiempo que está haciendo Zahid Willy es más rápido Pero espérate Porque aquí queda mi Fediño todavía Fediño versus Gamusino Y Willy Sex Versus Hostias Pachi Mira Hostia que está tan calladito ahí Se va a cargar al Willy Sex ahora Que no se me ha dado la costumbre Escucha Es que me trolean las tropas Sibi, tío Pero es que solo confiaba yo en mí El resto no confiaba a nadie, tío Oye Sí, hombre No, no, nadie Nadie O sea, es que nadie Lo que pasa es que te queremos poner nervioso Para que Escucha Para que Lo que sentimos los demás Escucha, tú sabes que no confiaba a nadie Aquí se está Estaba diciendo con la peña Por ahí por el chat Que si iban a tatuar mi nombre Si ganaba el torneo O sea Eso porque no tenían nada de confianza A ver si están atacando Mira Fediño ya le está pegando a Gamusino Gamusino le está pegando a Fediño Entonces vamos a ver a Willy Porque es el último que se va a poner a atacar A ver, vamos a verlo Calvo, mejoran los montapuercos de la lucha Ya, es que no me da tiempo a mejorar todo Sibi Es que me falta todavía un nivel de la flecha esta grande Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando Ataco en En desafíos normales Sin gente Acierto, tío Macho Apunto hacia las antiaéreas Y me las quito Y aquí no he pegado ni una, tío No he dado ni una Uy, uy, uy El hostias Pachi Mira, ¿ves? Este sí que le ha pegado ¿Has visto? Viene Ha tirado la flecha Y ha tomado el viento La antiaérea No falla una flecha, eh Por lo complicado que es Es que no falla ni una, tío Oye, el hostias Pachi Igual se queda en una, eh Lo de la flecha parece una tontería Pero es tela de complicado, eh Sí, sí Que hay que apuntar, eh Es contar los cuadros Mira, Pachi, Pachi Se ha preparado Contra Willis Y le ha puesto Es que estaba muy agrandado Mejor para tu casa Escucha, Elda Es que si no me agrando yo Nadie me apoya Yo tengo que subirme la autoestima Tengo que reventarlo Es más En mi mente En mi corazón En mi mente y mi corazón Estoy preparado Para reventar a cualquiera de estos Las aldeas del Willis Tampoco es que se muera ya, eh Por lo que estoy viendo Pero aún así No lo plena No lo plena El le da igual las aldeas Porque él como gana por tiempo Bueno, escucha, eh Esa torre infierno Esa torre infierno En un solo objetivo del Pachi Le va a amargar el ataque, eh Uy, 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 uy Le va a amargar el ataque Como se descuide No va a conseguir ni pleno, eh La clave La clave ha estado en el dragón No sé si la habéis visto Un dragón que ha salido De Castillo del Clan Un dragón de... Un super dragón de estos Eso es de fuego, eh Se ha cargado la mitad del ejército Habéis dicho antes Que el super dragón Ese era buena función Pero aún así Creo que pierdo este Aspachi, eh Sí, ya perdía Escucha Pues era la oportunidad De haber eliminado a Willy Sí Por tiempo, eh No, no Y que a lo mejor No hace ni pleno Porque como le coge La infierno esa Y se cargue la reina Sí, bueno Porque esa reina Empieza a hacer siempre De las suyas Es que no va a tener rango Para pegar al infierno No llega Uy, mira Un super globo ¿Te damos un cohete? Un salió cucaracha Uy, 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 uy Se la carga a los esqueletos Uy, 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 como dice mi hijo Uy, uy, uy Hasta hace un 99 No llega A la infierno no tiene rango Para pegarle Ah, pero se pone desde lejos Qué bruja Va a ser pleno Va a ser pleno Qué paja Si es la mía Mira Si es mi reina Vicente Se acerca al muro Lo justo Para que entre en rango De la infierno, tío No, no va a ser pleno Porque no tiene La flecha congelada Claro Yo no sé si será pleno Pues sí que va a ser pleno Sí va a ser pleno Sí Guau Mira, justo Justo La suerte del quebrao, colega La suerte del quebrao Joder, dice Mira, hostias Pachi Escucha, pues hostias Pachi Ha hecho un 95, eh Uf Hostias Pachi Se ha cagado Bueno, entonces Vamos a ver Fediño 86 Gamusino lo ha hecho pleno A Fediño O sea, Gamusino pasa de ronda Y Willy pasa de ronda Bien Gamusino Si Willy va bajando El nivel Es 41 Y hay que coger esa aldea Ya sabéis Hay que copiarla Me la tienes que pasar Hostia Pachi Pásame esa aldea A ver, vamos allá Vamos con la semifinal A ver, Zahid Zahid versus Irra Irra está haciendo un torneo Y buenísimo, tío Vamos De uno en uno De uno en uno ahora Si Gamusino no cambia Las ballestas Y no pone dragón Se jode Dice Levin Trueno Ninja Saluditos Saludos viejo Cote y bolero ¿Qué tal estás? Ninjita ¿Cómo estás? Qué buenas bases Me divierto bien en este mini Sí, me divierto bien Será cabrón el Willy Está en Twitch y dice Qué buenas bases Me divierto bien en este mini Qué cabrón Ese Willy Luego es Manco Escucha Manco Ha hecho pleno Hasta cuando pensábamos Que no iba a hacer A ver, voy a ver al Zahid Este A ver, atacar Escucha Pero si es que viene con raíces Es que no sé cómo lo hace tan rápido Tío Con raíces ¿El Zahid? Sí La práctica Ya, pero si la raíz son 30 segundos Da igual la práctica Venga, o sea 30 segundos tiene como mínimo 30 segundos para las tropas No que es para el tiempo ¿Sabes? O sea Son 30 segundos de un lado Porque solo lleva una No lleva tres Pónemelo a mí luego del mini Me lo parto Dice Levin Trueno Sí, escucha Tú estás todo el día vacilando Pero no entras nunca a los minis Pónmelo a mí que me lo parto Dice Levin Luego, por lo que veo Mira los montapuercos que lleva Lleva súper montapuercos O montapuercos normales Pero además Los montapuercos Adora Escucha, lleva un 66% Y ya Pero es que tiene todas las tropas Vivas, tío Es que las tropas de esta gente No se mueren, tío Ahí lo voy Eso es lo que hace Que este tío No sé cómo ataca Que le vive todo Pero todo No le muere nada Dices tú, imposible Si yo tiro las druidas Y me desaparecen Me mueren No será un jazgo A mí, a mí Mira, mira, mira el tiempo Mira el tiempo Te digo yo que este tío Se puede tirar al Willy Es el único Es más Igual hasta este tío Le enseñó al Willy Mira, ahí lo ha hecho En 1,20 En 1,20 Y con druidas Y con druidas Yo cuando te digo Que ese tío es El que están En todos los minis Ganando los minis Es por algo Se junta él Más un Y otro más Ahora no sé si será Por eso te dije La única que tuviste La oportunidad De tirarlo Por un 3% Pero bueno Y ir a un 70 Zaida a la final Gracias, qué pena ¿A qué te dedicas? Yo Ganador de minis Venga, vamos a ver Willy Vamos Camusino Yo sí que confío en ti Me autodono Dice Elena Me autodono Lo tengo en mi clave Así puesto Pues no te vas a autodonar Te voy a donar yo Gracias Chiquitín Venga, vamos allá con él A ver, siguientes Gracias a los dos Aquí tenemos Camusino Camusino versus Will you sex? Mucha suerte Zahid es mi padre Dice Willy Escucha, pues ya no traigan Ni hermanas Ni hermanos Ni primos Bastante tengo Con el padre Y con el hijo Aquí Vamos a ver Camusino y Willy Como venga el hermano Que es el más un Al final te viene Todo el clan de indios Ya verás Venga, vamos Que se vienen ¿Pero qué hora es allí? Date cuenta Que aquí Empezaste a las 10 y media Ahora de España ¿Qué hora será allí? No sé ¿Allí qué hora es, Willy? Preguntándole Como si fuera de la India No, a ver Sé que no es de España Pero no sé la misma Exactamente de dónde es No, pero en la India ¿Cómo van los máquinas? Pues La de siempre Haciendo plenos En En 1.20 Es que igual allí son las 12 de la mañana Tranquilamente Claro Pero escucha Pero como esta gente Son autónomos Que no tienen trabajo Que son ganadores de minis Mira Dice que allí Mira Tú fíjate Que te está diciendo Que allí son las 5 y media De la tarde La hora del T Las 5 Uy Entonces ahí Son las 5 y media Estoy recién levantado De la siesta No puedo atacar, tío Es de México Atacando con las legañas, tío Zaidi Willisex Esa es la final esperada Ahí dice Art Martínez Vamos a ver a Willisex Vamos a ver a Willisex Pegándole a Gamosino Ya ha tirado la flecha A ver Y se ha llevado Claro, se ha llevado un soplador Este no falla, tío Este apunta a los sopladores Es que se los lleva, tío El Willy cada vez va más lento, eh En el ataque Aquí tenemos a Martínez Gracias por el like, máquina Vamos a ver Aquí tenemos los globos Tenemos los dragones Sigue avanzando A ver, a ver El ayuntamiento se ha quedado ahí vivo, eh No le ha llegado, no le ha llegado, no No va a ser pleno, yo creo, eh ¿De quién? Eso decíamos antes ¿De Willy? Sí Es que el Willy no ha llegado al ayuntamiento Y ni ha tirado el ayuntamiento Ni ha tirado el monolito Es que es el principal que se va a hacer Pachi, por eso perdió Hostias, Pachi Porque no le ha llegado Se lo va a tirar la luchadora Ya lo ha tirado La luchadora la ha salvado ¿Ves? Si es que no tenéis confianza en nadie Es que os venís a mi trabajo Yo sabía que era pleno El tema es este tío Como está atacando ¿Cómo va el tiempo? O sea, y Va muy bien Va a ser pleno Ya, pero es que Gamusino Tiene las ballestas en modo terrestre No, no Gamusino se hace pleno O sea, si no hace pleno Perdió Willy Sex Ya, pero es que Gamusino Ahora mismo, por ejemplo Si llega a haber tenido las ballestas En modo aire Había que cambiar el asunto Las tiene en modo tierra, tío Y Willy Y Willy las tiene en modo aéreo O sea, que para el caso van igual Ya, pero al final se saca al pleno, eh Sí Se lo saca Este se lo saca en un minuto, eh Y algo más Este se va a uno Madre mía Uno cincuenta Uno cincuenta Uno cincuenta Uno cincuenta y cinco Uno cincuenta y ocho Perdió Willy Sex Te lo digo yo Sí, sí Sí, sí Ahora te lo digo Pues mira Gamusino Uno cuarenta y tres Gamusino No, no, no Uno cincuenta y ocho Y Willy uno cincuenta y ocho ¡Ah, onda! Gamusino a la final Bueno Entonces, bueno Ya está Va a ganar el zapis El único que podía partir El zapis Es Willy Pues yo voy con Gamusino, eh Ayer lo eliminé Hoy voy con él Sí Vicente Si Willy O sea, si Gamusino Tira a Zahid ¿Tú qué te consideras? ¿El once del mundo? Pues no lo sé Podría ser Porque tú ganas a Gamusino Claro Sí, sí, sí Gamusino sería el doce Sería el doce, ¿no? Siguiente Zahid versus Gamusino Dentro de nada me hago autónomo Como esta gente, eh Claro Escucha, es Si pudieras jugar Siete minutos neodiarios Ganaos ¿Ganarías más que un jornal? Buah Ya, eh De pronto De pronto el mini Porque cada vez Hay minis más gordos, eh Sí, eso también Bueno, pues aquí lo tenéis Zahid contra Gamusino ¿A quién queréis que veamos? Bueno Hacemos una cosa Uno vemos a uno Yo tenemos a otro Yo como antes he metido a Zahid Ahora voy a metir a Gamusino Pero alguien tiene que estar viendo a Zahid Yo te digo lo que hace Zahid ya está atacando Ya ganó Zahid Dice Levintrueno Uy, se me ha quitado Se me ha acabado Es que Gamusino se lo está pensando, eh Vamos Gamusino Vamos Gamusino Ya está atacando Gamusino Vamos a verle Es que Pero ¿por qué todos tienen mi aldea? No lo entiendo No podéis poner una aldea Que están tirando constantemente Es que le tienen miedo a Semén Escucha, yo no le tenía miedo a ninguno Lo que pasa es que he fallado la antiaérea Si le pego a la antiaérea bien La había eliminado a este que le tenéis tanto miedo Congelo o hace algo Se le va Ahí está Voy a ser más cerdo Ya para la gente que hay aquí Ya que tanto les gusta la aldea Ahí la comparto Para que todo el mundo ya Deje de poner esa aldea Porque no tiene sentido O sea, es que solo cae esa aldea Venga Aquí está Gamusino Gamusino va bastante bien, eh El veneno de la yunta Ahora puede ser peligroso, eh Ya, pero si se dividen rápido Si tiran a la furia rápido Para que se piraran Eso, eh Ha sacado con la furia rápido El astro para ahí Pero se va a dar Tú tienes que alquilar, eh ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues de momento lleva un minuto ahora mismo De tiempo Sí, pero porcentaje Lleva por un 60% Y ya acabó, eh Por eso te digo ¿Ha hecho pleno? Claro En 1.25 le sobró Entonces ya ha ganado Zahid Es que te lo estoy diciendo ¿No confías? ¿Por qué no confías? Escucha, porque es la primera vez que viene Y yo no le conozco Entonces yo voy con los míos Al Ságil le están poniendo la misma aldea Pero solo girada No es mal que les estén tirando todas Y tan rápido No tiene sentido Eh, otra vez el Termi Mira el Termi Llegó Te están viando otra vez, eh, Calvo Calvo, me está petando, eh ¿Cuál es tu servidor? Está otra vez ahí, eh Pero si lo ha baneado Habrán está con otra cuenta Haznos moderadores o algo Sí Ahora vamos a ver cómo lo se hace ¿No? Vale, pues pleno de gamusino Oye, está petándolo a eso, eh Pleno de gamusino Y pleno de Zahid Y ahora que vemos No deja de salirme en la pantalla Zahid lo ha hecho 1.38 Y gamusino Madre mía En 1.53 Pero es que no es ni de verdad Qué locura El mismo te ha engañado Mira, mira, mira Lo está enviando por todos Por todos los canales, tío Están sacando canales Que ni sabía que algo que existían Así que Yo no sé ni por dónde Lo está mandando, tío A ver, Zahid Menos mal que tiene Menos mal que tiene Las notificaciones del Discord Desactivar Escríbeme por Twitter ¿Lo hará por eso? ¿Te imaginas que sea el Willy? No estaba en mi servidor Hombre, para celebrar Cada vez que terminamos Un mini torneo Se pone a enviar el enlace En ese, tío Qué vida es más El también va a ser español, eh Porque con ese Tienes que hablar en inglés Escucha, me ha dicho que OK Me ha entendido bien a la primera Claro Claro Con tantas tus minis Que ganó como pan OK Y siempre se va a hablar hasta China ¿Quién ganó? Pues ha ganado Zahid ¿Pero te da problemas Al enviarle la pasta o no? No Me da problemas cuando No me entiendo con ellos No, no El problema es cuando le lleguen 4 o 5 euros Pero si Zahid no me seguía Claro Verás Escribe En el chat Del juego La palabra Una fácil Por si no me entiende Pero ¿Cómo te va a seguir? Si le dijo Willy Ven hoy al mini Que ahí gano siempre Pues espera Y ahí fue Le ha dicho Willy Ahora han sacado una norma nueva En la cual Si gano Mañana no puedo jugar Entonces vete tú un día Y yo otro Y diría Pues vamos los dos Ya se gano yo Y tú Zapin dice ¿Por qué no invitas Calvo? ¿Tienes miedo de que te gane o qué? Escucha Pero si Me han eliminado Hay que al mensaje En Twitter Foy on your Calvo Escúchame una cosa Pon el traductor Lo copias Y lo pegas en Google Y que te ponga Lo que te he dicho Willy No Willy ¿Estás por ahí en Twitch? Si lo lees Como el inglés de España ¿Cómo sería? Como el inglés de España Ah vale Bien Hay que al mensaje Lo ha puesto bien Foy yo me Calvo Foy yo me Calvo Lo ha puesto bien Lo ha entendido Vale Estoy apañado con él ya directamente Ahora en cuanto a Evander Su Paypal Tiro con él De mi lado Escucha como es Dame tu Paypal Dame como era Give me Hostia No me hagas reírme Por Dios que me muero Vale Give me Your Paypal ¿No? Madre mía Así que soy bilingüe Tengo dos lenguas Mira ¿Has visto? Feliz noche a todos Nos vemos Calvito Saluditos Máquina Ya está Vicente Con su leves Congratulation Zaydi Para la siguiente Vicente Vicente Le hablas en alemán Igual no viene A ver Ahora cuando cerremos Vamos a ver Eso de discos Mira Ya me ha puesto Su Paypal Vale Genial Pues nada Pues nos vamos chicos Eso le he puesto Ya me la has quitó Escucha Si para cobrar Ya se enteran ellos ¿Qué te crees que no? Eso es internacional Bueno chicos Que nada Un placer Que me voy a quedar Con todos estos Para ver lo del tema Del disco Para ver el payaso Estiquines Un besito Y que tengáis Buen viernes Adiós Bambinos Venga Adiós Adiós Adiós